¿En dónde te encuentras? No me he olvidado de lo que estás pasando Tu inocencia Has sido robada de tu confianza quebrada Escucho tu desesperación Auxilio, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame De defender siempre No da solo pelearás Creo que te rescataré No hay distancia Que nos separe o te deje en defenso Se ve tu escudo Seré tu resguardo en todo llamento Escucho tu desesperación Auxilio, ayúdame, ayúdame Te defenderé siempre Nunca solo perderás Creo que te rescataré Márchate siempre Auxilio, ayúdame, ayúdame, ayúdame Nunca solo perderás Creo que te rescataré Escucho tu desesperación Tu aliento Tu aliento Ya no puedes sostener Te defenderé siempre Nunca solo perderás Cree lo que te rescataré Cree lo que te rescataré Cree lo que te rescataré Nunca solo perderás Cree lo que te rescataré O te rescataré Un Shabbat de paz y un Shabbat de armonía en vuestros hogares. Ha llegado ya el fin de semana, el fin de semana que el Señor ha establecido para que su nombre en este día sea invocado. Este es el día que el Señor ha determinado que sea el día en que todos sus hijos, todos aquellos que reconocemos que Yahweh, Jehová, que Dios, el creador del universo, es el rey, pues hoy nosotros reconocemos que Él y proclamamos su gran nombre y su gran obra. Así que gracias les doy mi querida familia por acompañarnos en esta noche. Quiero extenderles mi saludo a todos aquellos que se conectan en este día. Tenemos una porción muy interesante, es muy extensa, 74 leyes hermanos el día de hoy. Son muchas leyes, ¿verdad? Pero qué interesante porque estas leyes nos dan a nosotros un panorama de cómo Dios gobierna su creación con justicia, con rectitud y con bondad, con misericordia. Así que hoy vamos a conocer un poco más, vamos a adentrarnos un poco más en el corazón de Dios. Vamos a conocer un poco más cómo Él va a gobernar el mundo en el milenio y cómo Él lo va a gobernar en la eternidad. Así que nos va a dar el día de hoy una muestra de 74 leyes de cómo Él, después de haber instaurado la semana pasada, las autoridades que gobernarían a la nación de Israel, ahora ya les está dando en cambio ya leyes, ¿no? Y esta porción de esta semana se llama Kitetze en hebreo que significa cuando vayas, ¿sí? Así que cuando salgas realmente, ¿sí? Y se trata de cuando salgas, particularmente cuando salgas a la guerra, porque ese es el tema con el que empieza la porción de esta semana. Es una porción bastante, vamos a decir, una porción de muchísimo contenido, ¿verdad? De mucho contenido legal. Así que hay que tratar de ir entendiendo. Inclusive muchas de estas leyes de autonómica que vemos aquí, Yeshua tuvo que tuvo que como reinterpretarlas de acuerdo a la de acuerdo a la visión rabínica que había en el primer siglo. Entonces, Yeshua tenía una visión diferente de esas leyes, ¿ok? Habían leyes que ya no solamente el rabinato había considerado que eran las que Dios había estipulado en la Torah, sino que ellos habían, de hecho, pues, hecho, habían hecho una interpretación de estas leyes y a partir de allí, pues, se habían determinado estipulaciones adicionales a cada una de estas leyes. ¿Cómo llevarlos a cabo, no? ¿Cómo interpretaban ellos la ley? Al punto de que se había casi, casi, se había descontextualizado el contenido de estas leyes, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, cómo inclusive Yeshua, en una de estas leyes, o Jesús, algunas de estas leyes, él trata de enseñarle a los fariseos o les trata de enseñar al cuerpo eclesiástico que la interpretación que ellos estaban haciendo de la ley, de repente, no era la más apropiada. Así que, eso genera unas confrontaciones que terminan, pues, ya sabemos todos cómo, ¿no? Todos terminan definitivamente llevando a Yeshua a la cruz, ¿verdad? Pues, 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 ya está, puesto que viene esta persona, que viene de Galilea, y quién puede, y como decía, ¿qué puede salir de bueno de Galilea? Que venga a nosotros, aquellos que estamos en Jerusalén, aquellos que hemos sido, que hemos prácticamente nacido, decimos los reyes de la Torah, viene a decirnos cómo interpretar estas leyes que Dios ha dado, ¿no? Entonces, Yeshua, con su sabiduría, pues, pues, nosotros hemos visto, lo hemos leído a través del texto bíblico, en el Nuevo Testamento, Yeshua ya desde los 12 años ya mostraba una sabiduría que estaba por encima de la media, inclusive, del sistema sacerdotal. Entonces, eso era muy interesante, escucharlo a Yeshua, a sus 12 años, ya hacer una interpretación de la ley, hacer una interpretación legal, que era, que llamaba mucho la atención, de hecho, maravillaba a los sacerdotes del templo, estas, estas interpretaciones que él daba respecto al articulado del libro, seguramente, de Deuteronomio. Así que hoy, mi querida familia, vamos, precisamente, a hacer una revisión de esta porción, que va desde el capítulo 21, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 19, si no me equivoco. Vamos a verificarlo, puesto que tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ah, este versículo 25, 10, 10, es 10, no es diciendo, es 10. Ok, entonces, mi querida familia, el día de hoy vamos a entrar a revisar, vamos a leer, realmente, porque hay que leer estas leyes, la mayoría son, como les decía, son 74 leyes, son realmente bastantes leyes, y están muchas relacionadas, especialmente desde que comienza, con el trato a los prisioneros de guerra, derecho a la primogenitura, qué hacemos cuando tenemos un hijo rebelde, la relativa a la sentencia de muerte, cuidando la propiedad privada, la ropa del hombre, la ropa de la mujer, cómo deben vestirse, qué deben hacer con el, desde empezar por hermano, hasta cuidar las aves, las aves y los nidos, ¿sí? qué combinaciones son prohibidas, los flecos, la difamación de una mujer casada, si la acusación fuese verdadera, si en cambio hubiera ocurrido un adulterio, si la chica está comprometida con otra persona, si hay una violación, relaciones prohibidas, mantenimiento del campamento puro, asilo, pureza sexual, cumplimiento de promesas, trabajar en campo ajeno, divorcio y segundas nupcias, diversas normas de convivencia, zarada, que es la lepra, y prendas, asalerea y otras normas de convivencia, hermano, pan de la flagelación, bueno, sólo para que tengan una idea de todo lo que he revisado hasta allí, ¿sí? qué hacer con el casamiento de levirato, la pena por humillación, el uso de pesas y medidas, y obviamente no olvidarse de amalegas, ¿verdad? Entonces, como ven, mi querida familia, el tema es bastante extenso, obviamente no llegaremos a cubrir todas estas leyes el día de hoy, porque son cinco capítulos, así que no creo que vayamos a cubrirlos todos, pero la intención es que tengamos una idea, y vamos a ir, estas leyes que vamos a ir tocando una por una, las vamos a ir conectando con el día a día que a Yeshua le tocaba enfrentar con los fariseos, porque hay muchas de estas leyes, hermanos, de hecho nosotros las conocemos, y las vemos como se relatan por medio de una historia, pero a veces las conocemos más como la historia que como la ley, no nos estamos dando cuenta que todos estos acontecimientos están ligados a leyes, todos los acontecimientos históricos de la Torah, todo lo que se narra desde Génesis, hermanos, todo lo que se narra desde Génesis, hasta el libro de jueces, el libro de Samuel, Reyes, y todos estos libros históricos, hermanos, todos están realmente contándonos leyes, solo que obviamente el escritor no dice, miren, esta historia está ligada con tal ley, esta historia de acá está ligada con tal ley, no lo hace así de esa manera, nosotros entendemos que hay historias que están ligadas a estas leyes, puesto que ya como estudiamos jurisprudencia bíblica, entendemos que aquí hay una ley que está, o hay un acontecimiento, perdón, que está vinculado a una ley, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Jesús va con sus discípulos y arranca unas espigas, eso está vinculado a una ley, ¿verdad? Y así muchas otras, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Raab, ¿se acuerdan? ¿Sí? Raab que era una persona que se encontraba al otro lado del río Jordán, previo a la invasión de Jericó, ahí había una mujer, ¿verdad? Que tenía una familia, tenía padre, madre, tenía hermanos, parientes allí, y ella opta por hacer un trato con los dos espías que van a hacer una investigación previa del lugar que iban a tomar los israelitas ya al entrar a tierra prometida. Entonces allí esta mujer llega con ellos a un acuerdo, pero este acuerdo llega a ser posible producto de una ley, ¿ok? Eso es importante que nosotros veamos desde esa perspectiva, ¿verdad? Así que quiero entonces ahora sí agradecerles, mi querida familia, a todos aquellos que me acompañan esta noche, y podamos continuar ahora sí con el estudio, porque el estudio es bastante largo, y no me gustaría hablar más de lo que deberíamos más bien leer, ¿ok? Esta noche va a ser una noche de mucha lectura, y pues ahí vamos a ir conociendo un poquito acerca de lo que ocurre en el Nuevo Testamento con lo que vamos narrando aquí, ¿ya? Bien, así que vamos entonces inmediatamente a proceder a saludar a nuestros amigos que se conectan el día de hoy. Hoy tengo varios amigos que se conectan y quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en esta noche, y pues deseo agradecer de todo corazón a mi queridísima amiga Carmita Peláez, y también a Tania Vite. Quiero saludar a mi cuñada Tita Gómez Verduga, a Paulinho Edu Delgado también, que se conecta en esta noche. Gracias por tus saludos, mi querido Paulinho, y también para Manuel Probaño. Deseo saludarlo de todo corazón. También quiero saludar a Margarita Bravo Vélez, a Nancy Tadomínguez, a mi queridísimo amigo y hermano Bolívar Ruiz también, para Helenita Morales, para Fortaleza de Dios, también para todas mis queridas amigas, y también para la familia Sánchez en esta noche. También quiero saludar a Rosita Romero. Y bueno, ahí voy a ir, pues, mencionándonos en la medida en que voy, voy revisando el carrete de, de, de conexión, de mensajes, ¿sí? Entonces quería indicarles, mi querida familia, que el día de hoy vamos a entrar a la, vamos a entrar directamente a la lectura del capítulo 21, ¿verdad? Vamos a ir al 21, versículo 10. Ahora, perdón, el versículo 20, 21, perdón, 21, versículo 10, ¿ok? Aunque este capítulo está ligado al capítulo 20, desde el versículo 14 hasta el 18, pero ya vamos a hacer esa conexión. Por el momento solamente vamos a bendecir este, bendecir al Eterno por su palabra, que nos vamos a servir en esta noche, ¿sí? Bendigan a Yahweh, el que es bendito, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. ¿Ok? Así que hoy, mi querida familia, como les indicaba, es muy importante que comencemos por leer, puesto que hay muchas leyes y eso no me da tiempo, sino solamente para hacer una lectura lo más abresurada posible para tratar de cubrir la mayor cantidad de leyes, porque me interesa que usted escuche las leyes. Porque después, en la lectura del Nuevo Testamento, usted va a comenzar a conectar esas leyes que vamos a leer aquí con los acontecimientos que se dan en ese tiempo. ¿Verdad? ¿Ok? Recuerden que vendría un profeta como Moisés. ¿Ok? Y si vendría un profeta como Moisés, vendría a cumplir estas leyes. Y dice que él vino a cumplir las leyes, vino a cumplir, dice, la Torah y los profetas. Él vino a cumplir todo esto. Entonces, es importante que sepamos qué fue lo que vino a cumplir. Así que por eso me urge a mí entrar en la lectura del capítulo 21, versículo 10, y allí vamos un poco conectando estos temas. ¿No? Ahora, empieza con el trato a las prisioneras de guerra. Es interesante, hermanos, que nosotros vemos cómo de entrada, de entrada, Dios está dando unas leyes, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, está dando unas leyes, hermanos, para proteger la dignidad humana y especialmente la dignidad de las personas más vulnerables dentro de un, de una nación. Y eso es lo que Dios siempre ha hecho. Siempre nos ha dicho que hay que proteger a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, a los extranjeros, ¿verdad?, a los forasteros, a todos ellos, dice que hay que proteger. Ese es un principio legal. Entonces, nosotros estamos viendo aquí cómo Dios, con las primeras leyes con las que está lidiando, o las primeras leyes que está dando a través, después de haber organizado ya la administración judicial de gobierno y, vamos a decir, y policial, y policial de Israel, ahora está entrando ya a dictar leyes, ¿verdad? Entonces, le decía, son 74 leyes que tiene esta porción en las que nosotros vamos a comenzar a tratar esas leyes y él empieza con una ley importante. ¿Qué hacer con las mujeres, los niños, o sea, con las mujeres y los niños ya cuando entran los soldados a la guerra? ¿Qué pasa cuando los soldados van a la guerra y obviamente allí va a ocurrir algo? Allí van a ocurrir muertes, hermanos. ¿Ok? Y esta ley no es para todos los pueblos, esta no es una ley para las tierras de Canaán, esta es una ley para los pueblos fuera de Canaán, eso hay que tenerlo muy claro, porque las reglas para el territorio de Canaán era absolutamente destruirlo todo. Dios dio unas disposiciones muy claras respecto a qué tenía que pasar con toda la población y aún con los animales, aún con todos los utensilios que se encontrarían dentro del territorio cananeo y dijo que todos, absolutamente todos, estos siete pueblos completamente tenían que ser arrasados de la faz de la tierra, no podía quedar nadie allí, ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni animales, ni nada. Usted se asombraría de la dureza con la que Dios está tratando a estos pueblos, pero debemos entender que estos pueblos están contaminados de idolatría, ¿verdad? Entonces, para Dios no son pueblos inocentes, ¿ok? Para Dios son pueblos idólatras, son pueblos que han violentado sus leyes y han colmado su paciencia, ¿se acuerdan lo que les dije? ¿Qué dijo Dios en Génesis? ¿Qué le dice a Abraham? Que él entraría a su pueblo o esta tierra le sería adada a los descendientes de Abraham una vez que dice la maldad de estos pueblos haya ascendido hasta el trono el eterno. Así que se habría acabado la concesión otorgada por Dios para estos pueblos en ese territorio y ahora este territorio sería ocupado por un nuevo pueblo. ¿Ok? Le parecería duro todo esto pero si usted se olvida de lo que pasó en el diluvio usted se va a dar cuenta que este es un segundo diluvio para ese pueblo puesto que Dios estaba riendo con todo para volver a sembrar allí una nueva nación. Lo mismo pasó con Noé con Noé todo absolutamente toda vida humana fue exterminada de la faz de la tierra por medio de agua por medio de juicio de agua acá simplemente Dios va a entrar a exterminar todo siete pueblos ¿verdad? Están claramente determinados cuáles son eso lo vemos en el versículo en el capítulo 20 en el capítulo 20 versículo 17 allí los encontramos dice el pueblo Eteo los Amorreos los Cananeos los Prisitas los Ibitas los Ebusitas y los Jerguisitas o sea son siete pueblos que tienen que ser completamente destruidos puesto que estos pueblos no podían ni siquiera ni siquiera unirse con Israel tenían que ser completamente desalojados del territorio ¿ok? pero no está hablando de ser puestos a un lado está haciendo de que tenían que ser aniquilados como pueblos ¿ok? y como le decía la dureza con la que Dios está tratando a este pueblo pues de repente puede llamarnos muchísimo la atención ¿ok? puesto que estamos viendo de alguna manera que Dios está actuando con una vamos así con una crudeza con mucha fuerza y con mucha violencia sobre este pueblo pero como le decía nosotros no deberíamos asombrarnos de Dios después de un diluvio si nosotros ya vimos lo que hizo en un diluvio y en el diluvio no dijo aquí los niños y las mujeres y los ancianos o los desvalidos van a flotar aquí simplemente exterminó con toda con toda la raza humana y solo ocho personas pues estamos entendiendo que Dios cuando tiene que limpiar algo Él no se anda con medias tintas hermano ¿ok? lo cual debería ser para nosotros un ejemplo de cómo nosotros tenemos que erradicar el pecado de nuestras vidas ¿entiende lo que está haciendo Dios? Dios está diciéndonos cómo tenemos que lidiar con la idolatría cómo tenemos que lidiar con el pecado con el pecado usted no puede salir a bailar no puede salir a bailar este bolero hermano usted no puede andar coqueteando con el pecado porque el pecado tiene que ser radical si ve lo que está diciendo es radical esa tierra a la que va a ir usted tiene que limpiarla completamente eso es lo que está indicándonos como un precedente legal un principio legal Dios cuando limpia algo Dios no anda como le decía yo no anda con grises Dios lo deja todo blanco no lo deja gris si está negro lo deja blanco ¿verdad? como dice lo que era carmesí rojo carmesí yo lo dejo blanco puro entonces Él no está allí dejando absolutamente nada por lo tanto desde esa perspectiva hay que entender hermanos que Dios como le decía no se anda con rodeos hermano a la hora de limpiar la tierra eso es lo que se va a volver a aplicar hermanos en el juicio final los que entrarán a la tierra hermano prometido los que entrarán a este reino de los cielos hermano entendamos claramente que entrará lo que tiene que entrar entrará lo que está blanco lo que está puro lo que está impoluto eso va a entrar pues lo que esté justificado pero si no está si no está en medio de esto en medio de o sea usted no va a ver que a ese pueblo va a entrar ni idolatría ni va a entrar ningún tipo de pecado y lo menciona Pablo de hecho en algunas cartas lo menciona en Corinto y dice ningún idólatra ni agorero ni hechicero ni borracho ni etcétera le da un sinnúmero de 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 cómo es de de condiciones de pecado que dice que en esa condición no se va a poder entrar y algunos me dirán pero y dónde queda la salvación hermano y no que yo ya después de mi confesión yo ya estoy adentro pues hermano hay que revisar de nuevo eso porque aquí el texto está diciendo claramente que esas condiciones de pecado no van a ser aceptadas dentro del reino por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es leer correctamente y entender hermanos que para entrar al reino dice que hay que entrar ajustadamente que el camino para entrar allí es angosto por lo tanto hay que hacer un esfuerzo hermano para poder demostrar que realmente tenemos el interés de estar allí ¿verdad? ¿sí? entonces no simplemente uno decir bueno la verdad ya no me dejaron entrar pues no dice a mí me invitaron pero no me dejaron ir yo creo que aquí el tema es si has recibido la invitación para participar en el reino pues prepárate y es lo que tenemos que hacer todos tenemos que prepararnos tenemos que limpiar nuestra ropa tenemos que mantenernos lo más limpios posible hacer un esfuerzo por realmente demostrar que tenemos el interés de estar allí ¿verdad? entonces estas leyes que ustedes están viendo especialmente la primera es una ley hermanos que se va a aplicar para aquellos pueblos que le declaran la guerra a Israel o cuando Israel se encuentre ya en su territorio de alguna manera sea se intente hacerle daño entonces ¿qué va a pasar en ese momento? esta ley la primera desde el versículo 10 hasta el versículo 14 no corresponde a la ley en el territorio cananeo sino corresponde a leyes fuera del territorio cananeo aquellos pueblos que tal vez le declaren la guerra a Israel o aquellos a los que Israel considere que tiene que conquistar ¿verdad? no lo determina aquí entendemos obviamente que una de las leyes de la guerra lo habíamos leído antes es que Israel cuando vaya a conquistar un pueblo dice que él siempre le propondrá la paz como una opción primera como primera opción la primera opción que Israel va a dar antes de conquistar o antes de ir a la guerra siempre será la paz pero ¿qué paz? la paz en la que tiene que haber una rendición y sometimiento a este pueblo porque prácticamente es una conquista ¿ok? en ese caso ¿qué pasa? pues hay varones soldados y todos absolutamente todos desde el rey y todos los demás vendrán y le servirán a Israel como esclavos ¿verdad? pero en cambio en los otros casos de los siete pueblos que tienen que ser exterminados sobre eso dice Dios no quiero absolutamente a nadie vivo gran error que cometió Saúl ¿recuerdan? Saúl trajo vivo a un rey que tenía que haber sido ejecutado puesto que Dios había instruido eso pero ¿cómo es? a Saúl le pareció más razonable de acuerdo a su vicio darle perdonar la vida al rey y encima pues traer los animales y ofrendarlos para Dios así que eso que le ocasionó a Saúl que sea descalificado como rey y duró muy poco tiempo en su puesto entonces mi querida familia ahora cuando en cambio Israel iba a la guerra y tenía que guerrear ya ahora vamos a ver qué va a ocurrir cuando Israel en cambio tenía que entrar a guerra y tenía que llevarse a cabo un enfrentamiento con su vecino con el que estaba desarrollándose la guerra iban a haber qué cosas iban a haber muertos ¿quiénes iban a ser los muertos? solo los que iban a la guerra iban a ser los soldados y los soldados generalmente ¿quiénes eran? eran cabezas de familia hermano los soldados eran jefes de familia eran esposos ¿verdad? todos generalmente estos eran los que iban a la guerra mayores de 20 años muy posiblemente casi todo mayor de 20 años en medio oriente hermano a ese día ya casi todo el mundo tenía familia ¿ok? de hecho la vida promedio de un de un soldado eran no más de 40 años ¿sí? esa era la vida promedio de un soldado hermano ¿ok? no vivía más de eso porque no era una sola guerra la que se iba se iba a muchas guerras él pasaba en guerra como 20 años y entonces en 20 años hermano imagínese si empieza los 20 años lo más probable es que termine muerto en medio de la guerra así que en este caso estamos hablando de un pueblo que se enfrenta a Israel y en este pueblo que se enfrenta a Israel ¿verdad? que no se rinde pues los varones serían todos todos aniquilados ¿ok? serían todos ejecutados y quedarían las mujeres y los niños quedarían viudas y huérfanos ¿ok? ese es el contexto de este primer del capítulo 21 versículo 10 al 14 las mujeres quedarían huérfanas ¿qué hacer con estas mujeres si uno de ellos uno de los soldados israelitas se enamoraba de ella? y aquí ocurre algo interesante porque vamos a ver el primer caso de un hombre que se enamora de una mujer cananea ¿ok? de Jericó ¿verdad? se llama Salmón es interesante porque Salmón se casa con Rahab ¿y quién era Salmón? Salmón era el papá de Boaz ¿y quién era Boaz? ¿ya? Boaz era el papá de Obed ¿se acuerdan? Boaz se casó con Ruth y tuvieron Obed ¿y quién era Obed? el papá de Isaí ¿y quién era Isaí? el papá de David por lo tanto ese es el linaje a través de el cual nace nuestro Mesías hermano Yeshua ¿ok? así que es interesante porque justo esto que vamos a leer hoy en este momento está un poco cuando usted estudie la historia de Rahab y de Salmón ¿verdad? la de los dos de las dos la de los dos espías que se envían a Jerico usted va a asociarlos con capítulo 21 versículo 10 hasta el 14 vamos a leer ¿ok? y dice cuando salgas a la guerra sobre tus enemigos ya Hashem los entregará en tu mano y tomarás prisioneros si entre los prisioneros vieses una mujer hermosa y la deseases podrás tomarla como esposa ¿sí? deberás llevarla a tu casa y ella deberá rasparse la cabeza y dejarse crecer las uñas y deberá quitarle el vestido que llevaba al ser tomada como prisionera deberá permanecer en tu casa llorando a su padre y a su madre durante todo un mes después podrás cohabitar con ella ella será tu mujer pero si luego no la deseas deberás dejarla en libertad no podrás venderla por dinero ni podrás esclavizarla pues ya la deshonraste ¿verdad? entonces aquí se está hermanos precautelando algo muy importante y es la dignidad de la mujer Dios está precautelando hermanos que el pueblo israelita a pesar de que tiene que enfrentarse en un mundo que es hostil nunca debe perder algo valioso para Dios y es la bondad la rectitud y la bondad eso es lo que Dios está enseñando a través de estas leyes Dios está trayendo la rectitud la justicia la bondad y la misericordia desde el trono de los cielos para este pueblo y para todos aquellos pueblos que Israel conquiste ¿verdad? ¿sí? ahora dice aquí en este caso que la mujer tenía que raparse la cabeza y obviamente tenía que raparse la cabeza porque era una mujer que iba a estar de duelo posiblemente su papá había muerto en la guerra o algún familiar que era su pariente que la que la cuidaba en este caso por eso vemos que ella ella es rapada la cabeza ¿verdad? a la mujer se le rapa la cabeza ¿verdad? y dice que se le debe dejar crecer las uñas en otras versiones dice que se tiene que cortar las uñas ¿verdad? esto es parte de un rito cultural hermanos parte de un rito cultural ancestral de Medio Oriente dice ¿ok? tenía que quitarse el vestido que llevaba y ser tomada con el que fue tomar prisionera y darle un nuevo vestido ¿ok? si usted usted recuerda hermanos que todos estos son principios que tienen que cumplirse por eso nosotros tenemos que recibir ropas nuevas ¿sí? porque nosotros somos como esa especie de esclavo que somos tomados o como que Yeshua se enamora de alguna manera de su de su novia o de esta de esta mujer ¿verdad? vamos a decirlo en un contexto un poco figurado esto es un contexto figurado esto es una alegoría que estoy haciendo porque ese es más o menos el concepto entonces como que Yeshua se enamora de de esta persona y la rescata entonces tiene que ser cambiado el pelo tiene que ser llevado todo esto es un ritual de transición ¿ok? aquí está ocurriendo un ritual de transición para pasar de ser prisionera de guerra a ser esposa ¿sí ven? ¿ok? solamente para aquellas que van a ser esposas no para las que van a ser esclavas ¿sí ven? que es la esclava de transición solo a la que va a ser esposa que interesante hermano porque nosotros somos adquiridos ¿verdad? nosotros no somos israelitas hermano no somos de ese pueblo nosotros somos injertados en este pueblo por medio de adopción pero también se puede aplicar esta ley para entender que la razón por la cual nosotros seremos entregados ropas nuevas ¿verdad? entonces dice que ella tiene que estar un mes haciendo duelo porque puesto que el duelo se hacía durante un mes y dice que se tiene que llorar a quienes a sus parientes a su papá a su mamá porque ellos completamente quedarían se separarían acuérdense que esto está hablando de un territorio o de una guerra que se llevaría fuera del campamento de israel y luego ellos retornarían a israel entonces a las personas que traían a las que traían como como esposas si les gustaba ellos obviamente ya no estarían en contacto con su con su con su parentela ¿verdad? pero dice aquí y dice que al mes de haberla tenido en casa y después de verla llorar y todo esto después de después de todo este tiempo dice ahora sí podrás tener intimidad con ella o sea ahora ya podrás casarte con ella acuérdense que la intimidad se lleva a cabo en la alcova hermanos entonces en este caso el matrimonio pero el matrimonio se lleva a cabo en la alcova de acuerdo a este concepto y ya pues ahora tendríamos entonces a una mujer que está casada ahora ¿qué dice luego? que como aquí no iba a haber padre ni madre que proteste acuérdense que esta mujer es una mujer que está lejos de su casa materna y paterna está lejos de su casa paterna ella está en otro país ha sido llevada a otra tierra pero Dios está precautelando que esta esta mujer sea tratada con dignidad y miren lo que dice Dios para precautelar un comportamiento inapropiado de un soldado o de aquel que la haya tomado como esposa dice pero si luego no la desea deberá dejarla ir en libertad tiene que extenderle obviamente una carta de divorcio y tiene que dejarla ir no podrá venderla por dinero ni podrá esclavizarla ¿verdad? pues ya la ha deshonrado ¿ok? interesante hermanos porque Dios está protegiendo como usted ve en este caso a la mujer que se encuentra en una condición de vulnerabilidad y de desventaja ante un hombre Él está protegiendo con esta ley que esta mujer no sea vulnerada en sus derechos humanos hermanos así que Dios es un garantista del derecho humano aquí pero de quienes aquellos que obviamente respetan sus reglas y bueno luego termina este tema e inmediatamente conecta con el derecho a la primogenitura es interesante hermanos porque acuérdense de algo esta mujer de la que está hablando podría ser su esposa pero tal vez no era la única esta mujer que está tomando en la guerra tal vez no iba a ser la única mujer que estaba tomando tal vez esta iba a ser la segunda esposa que él estaba tomando de acuerdo al contexto cultural que se vive en Medio Oriente acuérdense que Dios está estableciendo reglas y leyes en medio de un desorden ¿verdad? Dios en ningún momento a Adán le presentó dos mujeres para que se quede con las dos ¿verdad? él le presentó solo una así que Dios en ningún momento está vamos a decirlo auspiciando la poligamia pero entiende Dios que hay una realidad cultural que hay que ordenar hay un pueblo que viene desde Egipto y viene con un sinnúmero de taras culturales ¿verdad? un sinnúmero de vamos a decir de malas costumbres y Dios tiene que sobre esas malas costumbres hermanos tratar de gobernar este pueblo hasta que el Mesías ponga un orden absoluto sobre todas las cosas entonces mientras venía ya su hijo a poner como rey de la tierra un orden absoluto sobre toda la humanidad pues todavía él tiene que gobernar tiene que lidiar con qué asuntos Dios tiene que lidiar con estos asuntos que se llevan a cabo como costumbres en la tierra de hecho usted puede entender que este es un tema el siguiente es el versículo 15 hasta el versículo 17 es un tema que ocurrió dos veces en la Biblia le ocurrió a Abraham y le ocurrió a Jacob y vamos a ver qué luego ocurre aquí dice si un hombre tiene dos esposas a una la ama y a la otra no la ama dice a ambas y ambas le dieron hijos pero el primogénito es el hijo de la no amada cuando reparta la herencia a sus hijos no podrá darle al hijo de la amada el derecho a la primogenitura en detrimento o en perjuicio del hijo de la no amada que es el primogénito real deberá reconocer como primogénito al hijo de la no amada y deberá darle doble parte de todo lo que posea él es su primogénito y a él le pertenece el derecho a la primogenitura ok ahora usted ve que en la historia de Abraham quién era el primogénito hermanos quién llegó a ser el primogénito de ese hombre obviamente fue Ismael Ismael es el primogénito de la carne en la carne por lo tanto a Ismael le corresponde legalmente el doble como heredero de los bienes de su padre le corresponde el doble de lo que le corresponde a Isaac legalmente ¿verdad? ese es un derecho que le asiste a él cuando se llevará a cabo de hecho yo creo que se está viendo eso hermanos hoy lo podemos ver entre los parientes de Israel todos los musulmanes todos los árabes cuánto es el territorio que ellos tienen en relación a lo que se le ha ofrecido a Israel a Israel se le ofreció desde el Nilo hasta el Éufrates pero usted ve que el resto del territorio el resto del territorio árabe hermanos es el doble de ese territorio que en este caso lo posee Ismael acuérdese que Ismael también iba a tener doce príncipes por lo tanto también iban a ser un pueblo muy grande ¿ok? esas promesas nosotros las vemos allí en el libro de Génesis para Abraham cuando Abraham le consulta a Dios qué va a pasar con su hijo Ismael antes de enviarlo con Agar al desierto ¿ok? entonces aquí estamos viendo que Dios precautela ese derecho antes de que se dicten las leyes por medio de Moisés ya Dios está precautelando la vida de Ismael ¿por qué está precautelando la vida de Ismael? ¿usted cree que lo está haciendo por un lamento de Agar solamente? no hermanos es que a este chico que nació primero de la simiente de Abraham también le asiste un derecho el derecho que tiene todo primogénito ahora es interesante porque el mayor tenía que recibir una doble porción con la intención de cuidar al hermano menor o a todos los hermanos menores de la casa entonces el hermano mayor recibe una doble porción porque precisamente él es como el él es el vamos a decir el que cuida la mitad del patrimonio para cuidar de sus hermanos ¿ok? ese es el derecho legal de antiguo medio oriente ¿ok? y lo mismo pasó hermanos con lo mismo pasó con Jacob usted se da cuenta que el hijo mayor ¿quién era? era Rubén ¿ok? el hijo de Lea pero Jacob tenía un cariño especial con Raquel pero no fue su primera esposa Raquel la primera esposa de Jacob fue Lea y con ella tuvo a su hijo mayor que se llamó Rubén ¿ok? pero Jacob dice que él tenía un cariño especial por su segunda esposa Raquel y le da a su primer hijo Raquel que se llamó José al que Jacob le entrega una túnica y bueno y se desató pues ahí obviamente una confrontación entre manos precisamente por la violación de un derecho legal que le asistía a Rubén ¿ok? ¿sí? no voy a entrar en el resto de detalles solo les estoy explicando las leyes y les estoy poniendo ahí ejemplos para que ustedes vayan entendiendo como Dios tiene hermano Dios tiene gran trabajo en ordenar todo esto porque todo esto usted que está viendo son leyes que Dios va a aplicar Dios va a guiar al pueblo de Israel y a las naciones del mundo por medio de estas leyes hermano ¿ok? pero no lo hará todavía ya llegará el momento en que este libro cobrará relevancia legal para hacer justicia a las naciones en función de lo que Dios ha dictado entonces luego viene el tema del hijo rebelde y dice si uno tiene desde el versículo 18 si uno tiene un hijo díscolo o rebelde ya que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre y no les obedece siquiera bajo advertencia entonces su padre y su madre deberán llevarlo a los ancianos de la ciudad al tribunal local y deberá decirle a los ancianos de la ciudad este es nuestro hijo rebelde y con tu más no nos obedece es glotón y bebedor ¿si? o sea que le roba a sus padres y seguramente pues se va a gastar ese dinero en otro lado entonces dice todos los hombres de su ciudad lo apedrarán hasta provocar la muerte de este modo eliminarás de ti el mal todo Israel se enterará y temerán al eterno entonces que estamos viendo aquí también mis queridos hermanos que aquí hay unas leyes y quiero chequear un momentito segunda de Timoteo segunda de Timoteo 3 versículo 2 y dice el carácter de los hombres en los posteros días es interesante porque esto de aquí que se está poniendo como el hijo rebelde no es algo que no va a volver a ocurrir Dios está a través de las cartas de Timoteo advirtiéndonos cómo serán los tiempos finales y dice también debes saber esto que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables mentirosos intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de buenos pero negarán la eficacia de su bondad a estos hombres dice evítalos a quien está dando este consejo a un joven a Timoteo le dice ten cuidado con esta gente si puesto que dice estos son los hombres que producirá el mundo en esos días ok y obviamente Dios que va a hacer con ellos acuérdense que Dios va a juzgar en la tribulación de acuerdo a leyes hermanos Dios va a actuar en la tribulación y en la gran tribulación en función de leyes leyes bíblicas Dios no va a actuar arbitrariamente hermanos de hecho para que usted sepa por qué Dios puede actuar en la tribulación y no puede actuar hoy debe entender hermanos que para actuar se necesita obviamente observar el debido proceso se deben observar las garantías de un debido proceso eso lo sabemos muy bien a menos los abogados entienden muy bien de lo que les estoy hablando si obviamente hermanos se tienen que observar las garantías del debido proceso en cualquier proceso penal acusatorio ¿verdad? ¿y qué significa esto? que se tienen que guardar las formalidades hermanos se tiene que tener el derecho a la legítima defensa se tiene que tener el derecho a un juicio justo el delito tiene que estar tipificado fundamentalmente ¿verdad? la gente tiene que ser formalmente notificada de que está siendo demandada ¿verdad? además tiene que ser hermanos tiene que haber alguien que acuse ¿ok? tiene que haber obviamente una teoría del caso una evidencia vinculante sobre el hecho que se está investigando ¿verdad? y tiene que también haber un mínimo de dos o tres testigos y tiene que haber una autoridad hermanos un tribunal con jurisdicción y competencia para juzgar esa causa entonces es importante que entendamos que una persona en la tribulación no puede simplemente ser llevada a juicio puesto que eso es un juicio divino el que se está llevando a cabo las personas en ese tiempo no pueden ser llevadas a juicio por simplemente un capricho de Dios todo se tiene que hacer en función de leyes así que fundamentalmente hermanos se tienen que ofrecer garantías de debido proceso para aquellos que van a ser juzgados en ese tiempo ¿ok? principalmente hermanos tiene que haber un sanedrín instituido tiene que haber un templo tienen que haber autoridades legales tiene que restaurarse esto para que el mundo pueda ser juzgado ¿ok? ¿si? entonces luego luego sigue lo relativo a la sentencia de muerte ¿qué tiene que ocurrir en cambio con la sentencia de muerte? ¿qué significa esto con todos aquellos que han sido sentenciados a muerte ¿qué ocurre? dice cuando un hombre haya cometido un delito que merezca la pena capital después de haber sido sentenciado y ejecutado deberás colgar su cadáver en una en una orca pero aquí hay que entender más que orca hay que entender porque no eran colgados con soga sino que eran orcas se debe entender como alguien que es colgado un madero ¿no? pero su cadáver no pasará la noche en la orca sino que deberán enterrarlo ese mismo día pues la persona colgada es una maldición paralogía ¿ok? entonces dice y no debes contaminar la tierra que es asiento de lo que te entrega en propiedad hereditaria ¿sí? entonces hermano es una conducta deshonrosa que un que un condenado a muerte este pase la noche en en este caso en madero donde haya sido ejecutado ¿verdad? donde haya sido colgado ¿ok? no necesariamente era muerto en esta en esta orca o en esta madero él podía ser muerto en tierra y luego colgado allí podía también ejecutarse de esa manera pero lo que está diciendo el eterno aquí es que aún esa persona hermanos que ha muerto aún esa persona que ha sido llevada a juicio y ha sido cuando era muerta dice que aún esa persona merece un trato digno y que no debe pasar la noche colgado que ese mismo día debe ser enterrado ¿ok? ¿por qué? porque él es una creación de Dios y además acuérdense que él es una imagen y semejanza de su creador entonces él no puede permanecer la noche en este lugar él tiene que ser bajado y enterrado lo cual ocurrió con nuestro Mesías cuando murió en la cruz también ¿verdad? recuerdan en la tarde ya antes de caer la noche él fue tomado reclamado por José Arimatea ¿verdad? y su cuerpo fue colocado en una en una tumba de piedra ¿verdad? entonces él fue colocado allí en capítulo 22 dice cuidando la propiedad ajena y es interesante aquí porque cuando está cuidando la propiedad ajena vamos a explicar un poco el por qué Jesús dijo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿ustedes acuerdan de esa expresión? siempre lo decía ¿y qué le decía a sus discípulos? vayan pero no vayan a donde están no vayan a tierra de samaritano no vayan a tierra de extranjero solamente vayan dice a judar ¿ok? ¿por qué lo dijo así? porque había un principio legal que tenía que cumplir y es precisamente capítulo 22 versículo 1 dice si veas si ves extraviado el toro de tu prójimo o un animal de su rebaño no te desentiendas del mismo sino restituyelo a tu prójimo si tu semejante no está cerca de ti y tú no lo conoces deberás llevarlo a tu casa y tenerlo allí hasta que tu prójimo lo identifique y entonces se lo devolverás hermanos cuando Jesús vino o cuando Yeshua vino en su primera venida él dijo que había venido para las ovejas perdidas de la casa israel ¿qué mandamiento estaba cumpliendo? este capítulo 22 versículo 1 pero eso no termina allí porque este es un mandamiento que está muy amplio porque dice que si tu semejante no está cerca de ti o tú dices no lo conoces deberás llevarlo a tu casa y tenerlo allí hasta que tu prójimo lo identifique ¿qué va a hacer Yeshua en el milenio? ¿y qué va a hacer al final del milenio? dice que Yeshua va a acoger a la creación del Señor y se la va a presentar al Padre y se la va a entregar al Padre porque él no es el dueño final él dice que de acuerdo a esta ley él los encuentra él los lleva a su casa ¿a dónde es su casa? los lleva a su reino por eso ustedes entienden que Dios es que Dios no puede actuar hermanos y Jesús no puede actuar fuera de leyes Jesús dice que los va a tomar los va a llevar a su reino y estarán con él donde él esté pero ¿cuánto tiempo? solo mil años hasta que aparezca el dueño de este rebaño perdido ¿se ve para qué son estas leyes? nada de lo que se narra en el Nuevo Testamento hermanos ocurre por simple capricho de Dios Dios cuenta en Deuteronomio cómo va a ir a hacer con su rebaño con su pueblo está contándonos aquí que va a mandar a alguien que se va a encontrar va a mandar a buscar un rebaño que está perdido ok por eso Jesús dice yo he venido a las ovejas perdidas en la casa de Israel ok y dice que él las tiene que cuidar hasta que aparezca quien las identifique cuando aparezca el padre obviamente cuando descienda con su nueva Jerusalén ¿verdad? y descender significa que va a pasar de una dimensión a otra no significa que va a bajar del cielo sino que significa que va a pasar de una dimensión a otra de una dimensión de mayor como les he explicado antes de mayor santidad a esta de menor santidad va a pasar de una dimensión a otra un abrir y cerrar de ojos ok claro que la vamos a ver como descender pero en realidad va a aparecer de un lugar a otro no es que viene de otro no es que viene de las estrellas hasta acá sino que simplemente se abrirán las nubes y ella y la veremos descender ¿verdad? así como así como ascendía Moisejo como ascendió el Señor y como lo veremos descender en las nubes igual ¿verdad? entonces en este caso estamos hablando de que el cuidado de la propiedad ajena hermano está ya estableciendo lo que debe hacer el Mesías con su pueblo pero su pueblo Israel no es de Jesús porque muchas veces equivocamos esto hermano Yeshua viene a ¿qué? a cuidar este pueblo que le ha sido entregado a él obviamente lo encuentra pero dice que solamente por un tiempo luego cuando aparezca su bello dice que se lo tiene que entregar ¿a quién? en este caso ahora entienden que se lo entrega al Padre pero todo esto está ligado a leyes ¿verdad? versículo 3 del mismo modo deberás proceder con su asno con su ropa o con cualquier objeto que alguien pierda y tú lo encuentres no te hagas el desentendido como algunas veces le decía hermano si usted se encuentra 50 dólares se encuentra 100 dólares se encuentra una chequera o se encuentra una cartera se encuentra en la calle un billete ese no es suyo bíblicamente hermano si usted lo encuentra usted tiene que ir a un lugar que se llama lost and found que se llama perdido y encontrado aquí en Ecuador no es común eso pero en Estados Unidos hermano es muy común en los centros comerciales que hay un lugar en donde si usted va y se le pierden las llaves se le pierde su cartera se le pierde su celular se le pierde cualquier cosa usted va después de media hora hermanos a esta a esta mostrador de perdido y encontrado y usted lo encuentra le digo porque me pasó a mí mis llaves del carro que perdí ahí en Estados Unidos distraído aparecieron allí ok interesante verdad en este caso estamos hablando de lo mismo dice que si algo se pierde hermano no es una bendición para usted si usted se encontró 5 dólares 10 dólares 20 dólares no diga uy Dios es grande y me ha dado esta bendición no a alguien se le cayeron por ahí y uno tiene que averiguar quién es su dueño si un celular está abandonado en algún lugar no es una bendición para nosotros si yo lo encuentro no es una bendición para mí no es que Dios me ha mandado esta bendición el celular lo voy a pagar y ya lo voy a le voy a cambiar el chip y sabe que ahora es mío eso no dice aquí dice que si lo encuentro que tengo que hacer con él pues obviamente procurar encontrar a su dueño eso es lo que hace un hombre de Dios formado de acuerdo a la Torah ok no esperemos eso obviamente del mundo pues no obviamente no esperemos eso del mundo pero de los hijos de Dios que leen la Torah y que son formados por estas leyes saben que principios los deben aplicar y no se pueden hacer los locos y no te harás el desentendido así que no podemos hacernos los desentendidos de estas leyes ¿verdad? por lo tanto estas leyes no están vigentes para nosotros hoy hasta cierta manera sí hermanos para que vivamos por ellas no para que seamos condenados por ellas ¿por qué no podemos ser condenados por estas leyes o enjuiciados por estas leyes? porque obviamente no hay un sistema pues hermano no hay un sistema legal bíblico no hay un sistema legal divino que esté todavía vigente no se ha restituido hermanos estas leyes en el mundo pero va a llegar el día en que todo esto va a tomar vigencia ahora es claro hermanos que para aquellos hijos del Eterno dice ya no estamos bajo esta ley obvio pues si yo encuentro un celular hermano y yo lo devuelvo yo no estoy bajo esta ley si yo encuentro un hermano que está perdido yo lo voy y lo devuelvo a su casa ¿verdad? a este hermano que se pierde si lo encuentro por allí con alguna enfermedad y lo encuentro y está perdido que lo voy a dejar que siga caminando por allí o lo voy a tomar lo voy a llevar a su casa si se quien es su papá o quien es su mamá o quien es su pariente lo voy a llevar allá ¿verdad? tengo que llevarlo de regreso ¿ok? si encuentro un niño extraviado ¿qué voy a hacer con él? tengo que tratar de buscar quien es su madre quien es su padre y lo voy a llevar a regreso ¿ok? no me voy a quedar con él va a decir uy que lindo niño me acabo de encontrar este me voy a quedar con él en la casa no ¿ok? dice que se tienen que devolver y tenemos y dice y no nos podemos hacer desentendidos de aquello ¿ok? ahora es interesante hermanos porque aquí aplica la razón por la cual nosotros evangelizamos porque ¿qué sabemos nosotros de aquellos en el mundo que están perdidos ¿sí o no que están perdidos hermanos? por supuesto que están perdidos ¿y qué nosotros debemos hacer con aquellos que están perdidos? ¿qué dice aquí el mandamiento versículo 3 del mismo modo deberás proceder con su asno con su ropa o con cualquier objeto que alguna prenda que no lo encuentres no te hagas el sentido pero también dice el 1 si lo ves extraviado a él ¿ya? si ves extraviado a esta persona ¿qué tienes que hacer con él? no tienes que volvérselo a su dueño ¿quién es el dueño mío? el eterno por eso es que a mí me tuvieron que evangelizar para que yo regrese otra vez al eterno y el que me evangelizó no podía hacerse desentendido si mi hermano que aún el evangelismo está ligado a una ley nada hermanos nada absolutamente nada de lo que se manda a hacer en el nuevo testamento está simplemente allí por capricho de Jesús oye vayan de dos en dos ahí hermano a evangelizar digan que yo ya vine por ustedes y saben que díganle a esos perdidos hermano él envía cumpliendo leyes porque él dijo he venido a cumplir con la ley ¿cuáles leyes es el tema? y cuando él da una orden ¿qué ley es la que él está cumpliendo? cuando él hace algo ¿qué ley es la que él está cumpliendo? eso es lo que nos falta hermanos a la hora de leer el nuevo testamento en vista de que hemos desechado este libro antiguo que nos parece ya desactualizado sin entender que antiguo significa sabiduría y significa éxito nosotros no entendemos lo que está pasando en el nuevo testamento ¿verdad? el evangelismo ¿qué es? el evangelismo es el cumplimiento de una ley deuteronómica que dice que si tú sabes que alguien está extraviado tú tienes que recogerlo y llevárselo a sus padres ahora entienden la función de una congregación ¿cuál es la función de un pastor? cuidar de una grey que estaba perdida pero que hasta que aparezca el dueño él tiene que tenerlos allí porque va a aparecer el dueño que va a venir por ellos a reclamar lo que es suyo estamos entendiendo ¿verdad? que interesante que vayamos nosotros entendiendo que ni aún evangelizar ocurre por capricho de un mesías no hermanos Dios dejó instruido eso si usted lee capítulo 22 versículo 1 póngale evangelizar la ley del evangelismo es esa ¿verdad? no podemos descartar que esa es una ley que hoy estamos cumpliendo cuando este mensaje de salvación o el mensaje de arrepentimiento que llevamos a los pueblos a la gente ¿verdad? estamos cumpliendo estas leyes por eso es que es importante que vayamos viendo hermanos que nosotros no hacemos nada Dios a través de su hijo no hizo nada que él no haya estipulado legalmente primero ¿ok? todo se hace en función de leyes ¿ok? es interesante porque también decía Pablo en una carta decía yo yo les insisto que anden derecho y es más aún hasta someto mi cuerpo como si lo maltratara su cuerpo para que no sea que yo salvando a otros me pierda yo o sea todos estaban conscientes de que tenían que cuidar del otro y aún de sí mismo o sea cuidar del otro no implicaba descuidar a uno descuidarse uno tampoco o sea aquí estamos hablando que si hay un extraviado pues obviamente uno tiene que cuidar a este extraviado pero tampoco puede descuidarse de uno pues no ok hay que cuidarse los dos ¿sí? así que eso es capítulo 22 versículo 1 por eso decía hay muchas leyes aquí mi querida familia y así si podemos leer todas usted va a ir encontrándole un sentido conexiones con el nuevo testamento porque el nuevo testamento no ocurre por simple generación espontánea hermano ni por simple por accidente todo ocurre porque Dios lo dejó regulado lo dejó tipificado legalmente para que de esa manera su hijo actúe su hijo no puede actuar hermano por capricho propio ni por voluntad propia el hijo dijo yo he venido a ser la voluntad de mi padre entonces si él vino a ser la voluntad de su padre aún aún mandar evangelizar tenía el propósito de ir a rescatar lo perdido por lo tanto ya estaba cumpliendo una ley un mandato legal entonces Jesús viene porque obviamente su hermano está perdido ¿verdad? hay un pueblo que está perdido él viene y cumple varias leyes porque acuérdense que él también habla como pariente redentor él viene como pariente redentor también de su hermano bueno hay tantas leyes que él viene a cumplir simultáneamente cuando hace cada una de estas cosas ¿ok? entonces luego vamos a ir hermanos dice el versículo 4 que esta es otra cuando le dicen a él que él no podía sanar a alguien ¿no se acuerdan que ustedes que él sana a un paralítico? creo que sana un paralítico y lo hace caminar ¿ok? y le dice coge tu lecho y ándate recuerda ese paralítico ¿a otro qué le dice? pues a otro le pone le pone el lodo en los ojos y le dice ¿qué ves? y él dice veo como árboles algo interesante ver árboles no es casualidad que diga veo árboles caminando ¿verdad? y luego le dice lo vuelve lo vuelve a lo vuelve a lo vuelve a decir ¿qué ves? ahora ya veo clarito ¿no? entonces ahora ya ya veía a otro lo mandó a lavarse en el en el en las aguas de la piscina de Siloé entonces él estaba buscando hermanos llamar la atención de la gente en función de estas leyes miren lo que dice el versículo 4 si ves el burro de tu prójimo o tu toro caídos en el camino no los ignores ayúdalos a levantar ¿quién estaba caído en el camino? aquel que estaba junto a la piscina ahí ¿qué decía? llevo ¿cuántos años llevó aquí? ¿se acuerda cuántos años llevaba ese señor allí? 20 y dice que lleva como más de 30 años allí ok y dice que cada vez que alguien movía el agua él no podía alcanzar a llegar allá entonces Jesús le dice ¿quieres tú caminar? ¿quieres ser sanado? dice claro que sí y entonces él camina él está cumpliendo hermanos este precepto capítulo 22 versículo 4 y por eso es que él le reclama y le dice ¿cómo es posible que tú sanes en Shabbat? y le dice ¿cómo que no puedo sanar en Shabbat? ¿qué dice la ley? ¿qué dice la ley? si ves el burro de tu prójimo o su toro caído en el camino no los ignores ayúdalos a levantar y por eso dice oye si tú ves tu hijo que se cae en un pozo si un hijo tuyo se cae en un pozo dice Lucas 4 ya Lucas 14 5 ahí lo encontramos dice dice si aún a uno de ustedes un hijo se le cae en un pozo en Shabbat ustedes no lo sacan de ahí claro porque ¿qué está por encima de todo? la vida hermanos la vida ¿qué más está por encima de todo? el bienestar del ser humano el bienestar del ser humano la bondad ¿verdad hermano? si alguien viene y le pide y le dice hermano no tengo que comer si se lo dice obviamente ¿no? usted no es adivino pero usted le dice hermano necesito comer usted no le va a decir hermano vamos a orar para que te provean comida usted no va a orar pues hermano te va a ir a buscar en la cocina va a ver qué hay si tiene un poco de arroz lo va a calentar lo va a preparar le va a dar de comer con huevo le va a dar de comer con atún con lo que sea que tenga en la casa ¿verdad? ¿sí o no? usted le va a dar de comer porque esa persona tiene hambre ¿qué hay que hacer con esa persona que tiene hambre en ese momento? hay que satisfacer esa necesidad inmediata que tiene la oración hermanos en ese momento no va a llenar la barriga en ese momento ese hombre lo que tiene hambre él y posiblemente a su esposo y sus hijos ¿qué hay que resolver en ese momento? la necesidad inmediata que tiene él ¿de qué? de salvar su vida hermano no nos podemos poner allí espirituales hermano ¿sí? no nos podemos poner allí a orar para que alguien provea comida para esa persona lo he escuchado por eso se los digo hermano no estoy bromeando sobre eso realmente yo lo he escuchado me parecen cosas aberrantes lo que escucho a veces pero cuando alguien tiene necesidad de alimento cuando alguien tiene necesidad de vestido cuando alguien tiene necesidad de protegerse del hambre del frío lo que sea no podemos ponernos a orar ese rato ese rato lo que tenemos que hacer es meternos la mano en la billetera o mandar la mano en chequera ir a buscar la plata o donde sea llamar al amigo el que sea para poder vestir o darle de comer a alguien que está pasando una urgencia ¿sí? no estoy diciendo que usted salga a buscar gente que está en esa condición va a encontrar millones hermano pero si llega alguien a tocarle a usted la puerta de su carro o si llegan a tocar la puerta de su casa o si llegan a tocar la puerta de su congregación hermano por favor si ven por qué les digo que hay que guardar hay que guardar para las necesidades no solamente de nuestros hermanos sino de aquellos que tocan la puerta también de nuestras congregaciones y no se trata de amontonarles para la semana hermano se trata de resolver ese día porque ya verá él donde resuelve el día siguiente ¿sí? porque Dios se encarga dice para cada día su afán ¿ok? pero lo que no podemos hacer hermano es desentendernos de la necesidad de nuestros hermanos y si no son nuestros hermanos no importa del resto de seres humanos que hay por allí si tocan nuestras puertas o si tocan nuestros vidrios ¿ok? así que aquí estamos viendo cómo Jesús está cumpliendo o Yeshua está cumpliendo estas leyes que son leyes moralmente inspiradas dictadas por Dios dictadas por Dios para que se cumplan porque estas leyes ¿qué están manifestando? están manifestando el corazón bondadoso del eterno estas leyes están diciendo que hay que proteger al desamparado que hay que proteger al que está extraviado pero no podemos abusar al que está extraviado ¿cuál es el problema que a veces tenemos? el problema es que nosotros al extraviado ¿qué hacemos con el extraviado? prácticamente le secuestramos hermano y eso vamos a ver más adelante que Dios prohíbe el secuestro vas a ver más adelante que Dios prohíbe el secuestro y muchas congregaciones ¿qué hacen con nuestros hermanos? ¿acaso no lo secuestran hermano? ¿sí? y dice que es prohibido secuestrar a un hermano un hermano tiene la libertad de ir a donde le parezca donde se sienta más cómodo de estar ¿verdad? mientras esté cuidado por sus hermanos él tiene libertad de movimiento nadie tiene que censurarlo hermanos a donde él quiera estar más cómodo ¿sí? usted no tiene que estar le dando cartas de libertad porque entonces lo que pasa es que usted está realmente teniendo un esclavo ¿se da cuenta de lo que ocurre en nuestras congregaciones hermano el día de hoy? los creyentes son esclavos de congregaciones ya llegaremos a ese punto me estoy adelantando un poco pero de todas maneras lo toco porque tal vez no alcance entonces por eso cuando estas cosas vienen a mi cabeza después de todo lo que he estudiado esta semana respecto a los temas de esta porción me doy cuenta que hay cosas que están ocurriendo aún en nuestras congregaciones el día de hoy que riñen con la Torah por lo tanto si riñen con la Torah está riñendo con la voluntad del Padre y si está riñendo con la voluntad del Padre está riñendo con Dios están en franca rebeldía con el Eterno por eso es importante leer hermano por eso es importante que todos leamos ¿por qué? porque a veces hemos cometido errores por ignorancia no porque haya mala fe en nuestra parte no porque para un gobierno eclesiástico o para un pastor haya mal en su corazón el deseo de perjudicar aline sino porque se está rigiendo por leyes humanas que lo están llevando a contradecir la voluntad de la persona perdón del Dios al que él sirve increíblemente sin saberlo entonces ¿por qué leemos esto? porque tenemos la intención de aprender y de salir de la ignorancia ¿ok? para comenzar a hacer la voluntad de nuestro padre para no decir que la palabra de Dios es eterna y que está vigente y que todos la cumplimos si no la entendemos o no la leemos y no la vemos o sea si no la vemos no sabemos que es realmente lo que Dios quiere por lo tanto ¿qué es lo que hacemos cuando volvemos a leer las leyes de Deuteronomio? estamos aprendiendo la voluntad de nuestro padre con respecto a cómo tratar a nuestros hermanos porque el amor al prójimo hermano suena bonito como una frase pero el amor al prójimo es algo que se tiene que desmenuzar en lo práctico el amor al prójimo o la lealtad hermano tiene que desmenuzarse en una aplicabilidad real ¿cómo lo voy a amar si no se trata de sentimiento? Dios no está hablando de un sentimiento hermanos uno ama a la esposa uno ama a los hijos uno ama a su papá ama a su mamá ama a su hermano a él lo amas lo amas amas a un amigo con el que tienes una intimidad cercana pero tú no me puedes decir hermano que tú amas a una persona que ves una buena hermana en la congregación pues hermano eso es una mentira ¿verdad? lo que sí tenemos es una afinidad nos sentimos identificados nos alegramos de vernos pero hermano el sentimiento no lo confundamos ¿sí? uno ama a quien está cerca a quien se relaciona todos los días con quien convive ¿verdad? sí con el que naciste con el que tienes un vínculo de sangre pero ese no es el amor del que está hablando Jesús cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo está hablando de que nosotros extendamos bondad por él porque podríamos nosotros estar en su condición en un momento de repente en 24 horas todo puede estar diferente hermanos y tenemos muchos ejemplos en el mundo de como las cosas en un día están bien el día siguiente todo está volteado pata arriba si vemos pueblos incendiarse hoy completamente destruidos gente muy rica que de repente no tiene nada no tiene absolutamente nada no tiene ni su ropa porque todo está quemado sus carros sus casas sus animales su tierra todo y tiene que salir corriendo pero sin nada entonces estamos viendo como el mundo nos prueba a ver si extendemos bondad para estas personas que están en esa condición de una regla de un día para otro que está pasando con Estados Unidos hoy se generó una gran calamidad en Afganistán y que tiene que pasar en este momento de parte de todos estos países que generaron todo este desastre allí por cualquiera sea la razón pero hay un desastre allí humanitario que tienen que hacer estos países ir a rescatar a esa gente que está en este momento en una condición de vulnerabilidad no importa hermanos la como les digo la tramitología que hay que hacer para sacar a un afgano de un lugar de peligro no nos podemos llenar de formalidades hermanos no nos podemos en este momento poner a analizar si es peligroso o no verdad porque nosotros llegamos a ese lugar a desbaratarlo todo y ahora obviamente que nos queremos ir pues queremos que no nos persiga el de Barajute que acabamos de dejar allí obviamente hermanos que eso es un acto inmoral dejar eso votado tal como lo están dejando verdad por lo tanto Dios hermanos Dios nos está enseñando a que nosotros no podemos desamparar a nuestros hermanos aquellos que nos han servido si ven y vaya que esa historia de Canistán es una historia muy triste que estamos viendo realmente estamos viendo estupefactos en las noticias yo realmente esta semana he estado realmente sorprendido con lo que está y muy triste con lo que está pasando allá porque entiendo lo que puede ser tener a un régimen como el régimen talibán dirigiendo un país verdad realmente usted no entiende tal vez porque no vive en Oriente Medio y no ha estudiado esa cultura no conoce esa cultura como se maneja hermanos estos 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 gobiernos religiosos ok son gobiernos religiosos hermanos donde ni siquiera se gobierna de acuerdo a una a una autoridad competente para jugar en la calle cada uno cree que tiene la autoridad en la mano para juzgar a una persona una mujer un niño a cualquiera porque eso simplemente tiene un arma porque simplemente se llama de una facción religiosa que gobierna verdad no están entendiendo hermanos que toda persona tiene derecho a un juicio justo absolutamente y no en la calle una persona tiene derecho a ser juzgada de acuerdo a una ley en una jurisdicción bajo un una autoridad competente y tiene que llevarse a cabo un juicio un tribunal pero que estamos viendo nosotros que pasa en Afganistán la gente juzga en la calle si ven hermanos entonces cuando vemos estas leyes hoy las leyes de la Torah obviamente están entendiendo que Dios no va a tomar ni permite a nadie que juzgue esto porque para juzgar esto ahora va a entender más adelante el tema de la mujer adultera que pasaba con el caso de la mujer adultera le llevan a Yeshua una mujer que había cometido un acto adulterio le están llevando a él yo le pregunto él tenía la competencia y la jurisdicción para juzgar obviamente no él no era parte del Sanedrín ¿en dónde estaban llevando a esta mujer? ¿la estaban llevando al Sanedrín? no la estaban llevando posiblemente en el patio del templo donde se encontraba Yeshua y le pregunto estaban todos allí estaba el acusador particular estaba el agraviado el que había sido perjudicado el esposo de la señora que estaba había sido captada en adulterio obviamente no no estaba él allí acuérdense que tenía que haber un fiscal o tenía que haber un acusador ok tenía que haber un acusador ¿quién estaba acusando allí? había testigos hermano habían testigos que estaban trayendo una mujer que había cometido un acto adulterio pero estaba como era un delito infragante infragante perdón no estaban trayendo el delito fragante flagrante no estaban trayendo al otro que estaba con ella pues así que allí faltaban ¿quiénes? obviamente faltaban pues hermano dentro de dentro de los sujetos procesales faltaban allí personas pues hermano que tenían que ser parte de ese juicio ok así que qué es importante que nos está enseñando Yeshua en esa historia no nos está diciendo que Yeshua solamente es un un rey piadoso o es un hombre piadoso que a la mujer adúltera no la lleva a apedrearla no hermanos no solamente tenemos que analizar esto sino que legalmente no se podía llevar a cabo un juicio de esa manera ¿qué está haciendo Yeshua? está respetando el debido proceso él está diciendo oye nadie te acusa obvio pues si no estaba el marido y todos se habían ido no había nadie entonces ¿qué está haciendo él? yo tampoco te puedo acusar porque yo solamente soy juez en ese caso él sería juez en el reino obviamente ¿no? como rey ese es una vamos a decir ese es un evento profético que está teniendo está llevándose a cabo allí aunque él como todavía no es rey no puede juzgar la causa por eso él dice yo tampoco te puedo acusar porque yo no soy ¿cómo te voy a juzgar? no es que yo no soy rey todavía pero ajá pues donde me traigan una adúltera y en donde haya un acusador particular en donde hayan testigos mínimo dos en donde haya obviamente la teoría del caso y haya la evidencia de que tú cometiste ese delito pues obviamente vos tendré que apedrearte voy a ordenar que te apedreen y el primero que tendrá que levantar la mano será aquel que te acuse los testigos ¿verdad? entonces estamos viendo hermanos que no es que simplemente el derecho bíblico se puede aplicar en la calle por eso es que hoy no se puede aplicar el derecho bíblico ¿por qué? porque no hay un sanedrín no hay una institución teocrática instalada en el mundo no se puede aplicar eso pero ¿qué está pasando en cambio en los países de Oriente Medio? ¿qué está diciendo Afganistán por medio de las milicias que acaban de conquistar ese país? que quieren aplicar la ley del Corán ellos quieren llevar adelante un gobierno teocrático que se rige de acuerdo al Corán de acuerdo a las interpretaciones que ellos han hecho del Corán porque hermanos no es la única interpretación que hay la interpretación por ejemplo de los talibanes difiere de la interpretación de los de los de los chiítas los talibanes son sunitas por lo tanto ellos tienen una interpretación del Corán diferente de la interpretación que utilizan los chiítas y diferente de la interpretación que utilizan otras facciones dentro del dentro del mundo musulmán cada hay muchas facciones que interpretan el Corán de diferente forma unos más radicales que otros pero allá están tratando de hacer que de imponer un gobierno religioso de acuerdo al Corán pero desafortunadamente hermanos ellos no están entendiendo algo y es que para aplicar las reglas del Corán se tiene que hacer de acuerdo a una organización jurídica que es la que vigila el debido proceso en estos casos no es que cualquiera puede coger un arma en la calle y matar a una persona como lo hemos visto estos días ¿ya? porque no se puede juzgar a una persona sino a darle a ella la oportunidad a la gítima defensa que tiene derecho a un abogado a otra persona tiene derecho a un juicio justo así que se tienen que guardar hermanos todas las solemnidades de un caso pero ya estoy viendo la arbitrariedad a la que está viviendo el mundo Dios está cuidando esto hermanos y por eso es que esta Torá esta Torá Dios nos permite estudiarla para que entendamos lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento y para entender lo que va a venir recuerde que este mundo le dije a usted va a ser juzgado y va a ser juzgado en dos ocasiones en la primera ocasión con todos aquellos que se presenten en la primera al inicio del milenio y en la segunda ocasión al finalizar el milenio eso va a ser más adelante considerado en estas otras leyes contra el adulterio ya les voy a explicar un poquito de eso pero tal vez no alcance y por eso les doy un poco el tema hoy conversaba con mi esposa sobre este asunto y le explicaba a ella y le decía mira una de las razones por la que nosotros tenemos que entender por la cual Hasatán es atado usted se acuerda que si lee Apocalipsis allí lo dice Apocalipsis dice que Hasatán va a ser atado a la entrada del milenio dice que Hasatán no va a ser enviado al infierno todavía no, no, no al inicio del milenio Hasatán dice que va a ser atado y metido en un calabozo pero por qué les metió un calabozo acuérdense que todo tiene que ver con leyes no con caprichos ni con fantasías ni con romanticismo religioso Hasatán tiene que ser encarcelado porque qué dice la Biblia acerca de él quién es el acusador de los hermanos quién es el acusador del hombre Hasatán Hasatán hermanos es el acusador de los hombres ahora hay una mujer que es la iglesia que va a ser presentada para ser llevada a juicio ¿cuándo? Yom Kippur ahora entiende que cómo ir conectando las fiestas en Yom Kippur después de que el rey es entronado en Yom Terúa ¿verdad? van a pasar 10 días y luego de estos 10 días en Yom Kippur en el día de expiación en el día de juicio la mujer o sea la iglesia como quiera llamar usted la caja la iglesia la asamblea Israel cuanto nombre le quiera dar va a ser presentada delante del rey para que él la juzgue ¿ok? ¿quién la va a juzgar? ¿quién es el rey sobre la tierra en ese momento? Yeshua Yeshua va a estar en su trono y ahora le van a traer esta mujer a la cual la van a acusar de adulterio ahora entiende que lo que se estaba narrando en el Nuevo Testamento es una historia es un patrón es un anticipo de algo que va a ocurrir luego a Israel la van a acusar se le van a leer hermanos todos los actos que ha cometido se van a leer dice porque nada hay oculto debajo del cielo ni bajo la tierra dice que todo absolutamente todos nuestros pecados van a ser allí todos van a ser expuestos hermano entiendo yo que a usted le han dicho que los pecados han sido metidos debajo del mar y Dios nunca se va a acordar de él pero esos son los que se cometieron hasta cuando usted se arrepintió pero luego de aquel arrepentimiento usted en cambio ha continuado con una vida en donde posiblemente ha vuelto a pecar verdad es posible que haya ocurrido eso es muy posible que haya ocurrido eso porque cada vez y cuando nosotros estamos continuamente cometiendo errores de acuerdo a la ley si ve y no tienen que ser errores hermano de repente de índole sexual o de índole de índole comúnmente conocido moralmente hay delitos que cometemos por ignorancia hermanos como este por ejemplo un delito dentro de la Torah es que usted usted denuncia a su hermano si en la Torah si usted ante su padre denuncia a su hermano eso es un delito verdad usted dirá pero si estoy contando la verdad pues para Dios eso es un delito por eso Yeshua cuando vino se tuvo que quedar callado porque si Yeshua delataba a sus hermanos que pasaba con ellos entonces entendemos hermanos que a veces nuestro juicio es equivocado porque nosotros nos dejamos guiar por los juicios de los hombres pero para Dios los juicios son diferentes cuando leemos la Torah entendemos los juicios de Dios cuando no leemos Torah nosotros nos dejamos guiar por nuestros propios juicios y nuestros propios juicios nos conducen a un error por lo tanto esos errores se llaman pecado por lo tanto dice Dios que nos revelará todos esos delitos que habremos cometido durante nuestras vidas después de nuestra conversión dice que todos nos va a presentar a todos los que estemos ahí ok pero interesante porque Dios tiene que llevar a cabo por medio de su hijo un juicio justo que significa hermanos van a estar los testigos si dice que los testigos van a ser los cielos y la tierra el cielo y la tierra son testigos hay testigos suficiente ese día si van a estar los testigos ok va a haber una acusación contra nosotros ese es el gran problema resulta que el acusador no va a estar ese día por eso es que Hasatán es atado y llevado un calabozo en la entrada del milenio Hasatán no se le permite estar allí presente para acusar por lo tanto que usualmente dice un juez en una audiencia en donde el fiscal no acusa la causa se archiva hermanos porque no hay un acusador y eso es lo que está precautelando Yeshúa cuando encierra a Hasatán y a quienes más encierra a cualquiera que pueda acusar los encierra absolutamente a todos y los mete en un calabozo para que ellos no tengan que no haya quien acuse mas no significa que ella no sea culpable si ve la mujer que había cometido este acto adulterio cuando Jesús le dice oye Jesús le dice ¿quiénes te acusan? nadie dice entonces le dice yo tampoco ¿significa que ella era inocente? obvio que no era inocente le pregunto ¿acaso no se sabía que hizo? claro que se sabía que hizo los testigos revelaron lo que ella había hecho ¿entienden mano? entonces ¿se va a conocer todo lo que hicimos? por supuesto que sí todo lo que usted hizo y lo que yo he hecho oculto o conocido todo se va a saber allí así como esa mujer adultera se le presentó al Mesías y se le dijo esta mujer ha cometido un delito de adulterio significa que se le va a leer el expediente se le va a leer todos los delitos que ha cometido el único problema con esta mujer es que aunque va a pasar la vergüenza del delito que ha cometido lo que no va a ser es juzgada por eso Jesús que le dice vete y no peques más así que ¿qué es lo que nos va a decir a nosotros cuando estemos ahí entrando al milenio? no pequen más porque si no hay quien te acuse yo tampoco ah pero la historia no termina allí ahora vamos al final del milenio resulta que Hazatán es soltado ¿por qué es soltado? porque se necesita un acusador un fiscal ¿a quiénes va a acusar él? a los que van a resucitar en el fin del milenio estos van a tener un acusador entonces contra ellos si va a haber quien acuse se da cuenta hermanos por eso Hazatán en el segundo tiempo de este milenio él es soltado para que haya quien acuse a los que van a ser resucitados en ese tiempo por lo tanto la presencia de Hazatán tiene una tiene una razón legal todo todo absolutamente todo lo que leemos mis queridos amigos y mis queridas familias tiene una connotación legal si tú no estás leyendo la Biblia de esa manera te estás perdiendo una gran una gran información y estás perdiéndote de entender todo lo que está pasando y lo que va a pasar te estás perdiendo todo el cuadro hermano estás dejando que los acontecimientos ocurran sin entendimiento te están cayendo los cocachos y las piernas no sabes por qué ¿verdad? pero acuérdate que Dios es un Dios justo así que cada uno dice que le da de acuerdo a sus obras ¿ok? por lo tanto estamos claros en las razones por las que Hazatán es soltado y en otras es atado hay una razón legal allí por la cual Dios hace estas cosas para precautelar que su iglesia no sea acusada de adulterio aunque los hechos la delatan por lo tanto no se puede considerar una mujer inmaculada lo que dice es aunque los hechos te delatan porque los cielos y la tierra cuentan lo que has hecho lo que no va a ver es quien te acuse pero en el caso de los que van a resucitar después después del milenio les pregunto ahora si vamos a examinar van a sí mismos a ver las pruebas por supuesto que sí van a estar los dos testigos por supuesto los cielos y la tierra van a estar allí ¿quién más tiene que haber? ¿un acusado? por supuesto ahí está el acusado todos los que todos los que todos los que cometieron estos delitos de los cuales se los va a acusar va a haber un acusador particular por supuesto hay un fiscal allí que va a acusar a esta gente por lo tanto por lo tanto están todos los sujetos hay un rey que va a juzgar claro que también hay un rey con jurisdicción para juzgar claro y con competencia por supuesto con jurisdicción y competencia para juzgar por lo tanto hermanos esta gente la gente que va a resucitar en la segunda resurrección dice que va a ser juzgada pero ¿por qué va a poder ser juzgada? porque hay todos los sujetos procesales están presentes porque se está respetando el debido proceso y Dios no actúa sin no respetar sus leyes que interesante es poder leer este texto bíblico de esa manera ¿verdad? todo se explica hermanos cuando estudiamos leyes y no estoy insistiendo hermanos en que usted hoy va a ir a pedrear a alguien cuando le digo que estamos sujetos a la ley no lo que le estoy diciendo es estudie la ley porque estudiar la ley lo va a llevar a entender muchos de los acontecimientos bíblicos que todavía no han ocurrido ¿ok? ¿por qué Dios va a echar granizo sobre la tierra? ¿por qué viene una un dice que viene un un cuerpo celeste que va a hacer que el agua se ponga amarga y un tercio de la población va a morir ¿eso de dónde viene hermanos? ¿acaso eso no viene de una ley de sospecha adulterio? ¿una ley de sotá? ¿ok? todo eso está tipificado hermanos como un delito Dios está por medio de la Torah tipificando un delito tipificando todos los delitos que alguna vez él va a juzgar por eso es que deja la Torah de Moisés anotando todo lo que él va a juzgar por acuérdense que un delito que no está tipificado no puede ser juzgado si un delito en nuestro país no ha sido tipificado ¿ya? entonces no puede juzgarse esa causa ¿en función de qué un fiscal va a acusar a alguien? ¿en función de qué va a comenzar a investigar? si el delito si se considera de alguna manera una falta no está tipificado aunque sea de repente un acto grave ¿verdad? ¿sí? ¿ok? así que bueno familia me he tomado bastante tiempo para explicar un poco esto pero es importante que vayamos entendiendo eso ahí ¿ok? entonces nos habíamos quedado en el capítulo 22 versículo 4 y vamos ahora entonces a ir al versículo 5 y dice la mujer no puede usar artículos de hombre ni el hombre debe usar artículos de mujer pues el que hace este tipo de prácticas es abominación para ayer lo que está diciendo fundamentalmente hermano no es lo que hoy en algunos casos sea considerado un tema un tema cultural religioso y es poner a la mujer hermano con unas bastas largas de falda que le llegan hasta los tobillos y no le dejan poner pantalones porque eso realmente es ropa de hombre y ellas estarían incumpliendo el versículo 5 capítulo 22 y le digo y si no estamos bajo la ley ¿por qué estamos juzgando esas cosas? si ve que hay una inconsistencia o estamos hermano bajo estas reglas o no estamos bajo estas reglas o estamos o no estamos o entendemos o no entendemos una mujer hoy puede vestirse con una ropa hecha para mujer y un hombre puede vestirse hoy con ropa hecha para hombre si vives en Escocia hermanos te vas a poder poner una falda sin ningún problema ¿sí? ¿me entiendes? y si vives aquí te puedes poner un jean sin ningún problema no hay problema en ponerse un jean que fue diseñado para una mujer para que se vea bonita ¿ok? ¿sí? no hay ningún problema no tiene que usar un faldón ahora si a usted le gusta usar un faldón puede ponérselo en ningún momento a mi suena le gusta usar esas faldas hermano que llegan maxis yo no sé manteles dice mi hijo más o menos a ella le gusta también se ponen unos jeans que le quedan muy bien ¿ok? pero a ella le gusta usar ese tipo de ropa tanto la ropa de pantalón como la ropa de vestido no hay nada hermanos inmoral en aquello ¿ok? ¿sí? ahora obviamente hay aún ropa de hombre que puede considerarse una ropa inmoral siendo ropa de hombre hermano ¿sí? pero usted no se va a vestir hermano de usted no se va a vestir como usan esta ropa las personas que se exigen para las mujeres eso es ropa de hombre ¿verdad? no entiendo a veces se me olvidan esto ¿no? strippers ¿me entiende? si me entiendo un stripper se está poniendo ropa de hombre pero hermano no se va a poner esa ropa para exhibirse ante mujeres eso es inmoral y es ropa de hombre lo mismo en la mujer hay ropa diseñada para mujeres pero hermano usted no se va a exhibir al público con esa ropa ¿verdad? no lo anda publicando esa ropa es para su esposo ¿sí? y en el caso del hombre tal vez hasta esa ropa es solo para su esposa si es que tanto le gusta ese tipo de ropa ¿ok? bien luego viene el versículo 6 si por casualidad encuentras dice en tu camino un nido de pájaro ya sea en un árbol o en la tierra con pichones o huevos entonces si la madre está recostada sobre los pichones o los huevos no tomes a la madre junto con ellos dice ahuyenta primero la madre y solo luego toma los pichones o los huevos ¿no? dice para ti así te irá bien y se prolongarán tus días hermano está hablando de bondad está hablando de ser justo en la tierra de precautelar ¿qué cosa? precautelar la reproducción aún de qué aún de las aves porque Dios dice que aún las aves el cuida que aún a las aves el alimenta ¿verdad? ¿qué más dice mi amor? una casita de la árbol ofrecí una casita para unas aves que tengo aquí en el patio de mi casa hermano créanme tengo que hacerlo ¿ok? llegan aquí y me hacen miedo todos los meses bien entonces luego dice defensas protectoras cuando construyes una casa nueva hazle una protección a tu terraza así evitarás que tu casa se caiga a alguien de allá y tengas tú una responsabilidad de sangre si alguien pues se lastima ¿no? entonces ese es un mandamiento que lo está dando ¿para qué? para precautelar la vida de los invitados para la casa hermano ¿sí? si invito yo a la terraza a un amigo y la terraza no tiene una baranda de protección y se cae obviamente es mi responsabilidad está diciendo oye ten cuidado porque si construyes una casa cuídate de que esa casa esté bien hecha aún la casa por muy tuya que sea tienes que precautelar que esta no vaya a lastimar a alguien así que no lastime a nadie o sea que tienes que cuidar la vida de los demás luego habla de combinaciones prohibidas dice no siembres en tu viña otras especies de semillas para evitar que todo el producto de las semillas que sembraste y del fruto de la viña sea prohibido no hares en una yunta formada por un toro y un asno no uses una prenda tuya cuya tela combine fibras del anielino o sea no puedes mezclar lo animal con lo vegetal pero está hablando de qué hermano esto llega a un contexto un poco más amplio está hablando de saber discernir ok aquí comienza a darte reglas reglas muy básicas por ejemplo el de yugo desigual Pablo ¿de dónde saca el yugo desigual Pablo? lo saca de aquí versículo 9 hermano sí versículo 10 perdón versículo 10 capítulo 22 está hablando de no poner a un asno con un güey usted sabe lo que significa un asno con un güey bueno un güey hermano tiene un cuerpazo gigantesco y un asnito obviamente un animalito más pequeño y qué pasaría con este yugo qué pasaría con el güey andaría arrastrando al asno pues hermano lo cargaría arrastrándolo ¿verdad? sí él dominaría el arado eso es lo que está diciendo ¿verdad? él dominaría el arado él determinaría por dónde ir pero si hay dos bueyes ah pues los dos van a caminar recto para el lugar para donde quiere mandarlos el que dirige el arado pero si pones un güey y un asno hermano ¿sabes para dónde va a ir ese arado? va a ir para cualquier lado menos para el frente entonces el que manda en ese alado va a estar peleando constantemente con el güey y con el asno porque los dos no van a caminar de frente pero eso tiene una implicación obviamente ya de carácter espiritual ¿no? y también en nuestras vidas ¿sí? entonces no se trata hermanos de casarse con cualquiera de lo que está diciendo tampoco te vas a unir con una persona que no comparte afinidades contigo ¿verdad? y no se trata solamente hermanos de decir que si es cristiano es apto no el yugo igual no tiene nada que ver con la misma raza a veces hay que hermanos tener un poquito más de más de malicia como diría aquí en el mundo ¿no? un poquito más de discernimiento como le llamamos en el mundo espiritual ¿verdad? en el mundo se llama malicia acá le llamamos discernimiento ¿ok? hay que tener las dos hay que tener malicia y discernimiento porque dijo Jesús dijo Dios dijo que teníamos que ser más atutos que la serpiente ¿ok? entonces ¿qué significa esto hermanos? como les indicaba la semana pasada que más hasta para elegir esposa Dios ha establecido las reglas ¿sí? Dios ha establecido reglas muy claras de cómo buscar pareja sea esta esposa o sea esposo ¿ok? no voy a entrar en muchos detalles porque quiero llegar más adelante sobre estos temas ¿no? luego habla de los flecos deberás dice atar hilos colgantes a las cuatro puntas del manto con que te cubres eso viene del número 15, 38 ¿ok? de hecho pues yo aquí me los he puesto el día de hoy solamente para para que ustedes los puedan ver me voy a parar y así ustedes los van a poder ver son estos elementos que se ponen en las cuatro en cuatro esquinas ¿ok? ¿sí? entonces dice deberás atar hilos colgantes o flecos que son los sitzitos los sitzillot que se conocen en hebreo que tienen un filamento azul déjenme mostrar voy a sacar uno aquí vienen algunos en camisetas otros vienen así como están aquí este lo compré con este pequeño adorno pero es esto ¿no? el hilo azul tiene que ser más largo que los demás increíble esto es un mandamiento no, no lo sabía hermano recién me enteré yo también y los mandé a comprar los mandé a pedir para cumplir lo que más se puede ¿sí? al caso yo digo bueno y qué ¿me hace daño eso? yo creo que no me hace daño lo que sí me dice es que eso me va a recordar algo si reviso yo números 15 y 38 me va a decir por qué me los tengo que poner eso es para que te acuerdes de los mandamientos que tu padre te da esa es la función no es un tema cultural hermano no tiene nada que ver con los judíos es un mandato bíblico Dios está diciendo que te los pongas ¿por qué? la verdad hermanos a veces yo ni entiendo muchas cosas que me dice que haga ¿sí? pero yo mejor cumplo mejor obedezco algo algo de bien me debe hacer si viene del padre por alguna razón me lo dice y más aún si es del padre eterno hermano tal vez si fuera mi papá yo diría bueno de repente cuestionar ¿por qué mi papá me dice esta cosa que haga esto? ¿verdad? a veces nosotros los hijos cuestionamos lo que nuestros padres nos dicen ¿verdad? cuestionamos la sabiduría cuestionamos la experiencia cuestionamos la edad cuestionamos las canas ¿ok? porque somos muy dados a eso a cuestionar a nuestros padres en lo que ellos nos piden que hagamos y a veces pues el chico podría hasta de alguna manera tener una razón justificada para ello pero cuando se trata de una orden divina ahí como que la cosa cambia hermano como dice en mi tierra la cosa cambia ya no se puede andar cuestionando simplemente hay que obedecer y ponérselo así que me mandé a ver unos y me los he puesto por ahí si me ven en la calle mandé a ver con eso si ahora si que ya si me ven con eso ya sabrán por qué deuteronomio 22 12 les voy a responder ¿qué más les puedo decir? ándale deuteronomio 22 12 porque no tengo otra explicación que darte hermano él me pidió que lo haga y lo hago y me los pongo porque no sé qué hacer ¿sí? pero si tú no te los quieres poner no hay ningún problema ¿me entiendes? no es obligatorio para hermanos hay un problema con nosotros a veces hay un problema con nosotros los creyentes y es que queremos que todo el mundo haga lo que nosotros hacemos y eso está mal mañana si tienes un hermano que le gusta comer camarón que le gusta comer cangrejo que le gusta comer pescado hermano que le gusta comer barbudo le gusta comer lo que alacranes hermano no se ponga a confrontar con él usted si no come no coma punto pero no critique al otro lo que come si el otro come serpiente iguana tiburón lo que quiera comer hermano déjelo en esa condición ¿sí? déjelo en esa condición y no lo critique no lo juzgue porque recuerde una cosa hermano a usted le pasaba lo mismo ¿sí? a todos nos estaba pasando lo mismo y llegó paulatinamente en la medida en que íbamos leyendo una revelación por lectura no por imposición sino por convicción porque Dios nos convence ¿de qué? de nuestro pecado de nuestra desobediencia de nuestra ignorancia Él nos va aclarando poco a poco muchas cosas pero si yo hoy día hermano me pongo aquí y digo oye hermano ¿por qué no te has puesto esto? ¿por qué no te has puesto lo aquí? ¿por qué no te has puesto lo acá? ¿por qué no has hecho eso? ¿por qué comes eso? ¿por qué cómelos acá? ¿por qué cómelos allá? hermano me hago un insoportable me hago como ir en un como dicen usualmente dicen un insoportable me hago un fariseo casi me hago me convierto un fariseo y eso no es lo que queremos lo que queremos hermanos es disfrutar de lo que leemos entender lo que leemos ¿verdad? y en la medida en que el eterno vaya con cada uno de nosotros trabajando formando nuestro carácter dominando la dura serviz que tenemos porque a mí no cree que me fue fácil hermano yo fui bien chúcaro para estas cosas ¿verdad? muy chúcaro ¿ok? al principio yo muchas cosas no entendía y me parecían todas judías muchas cosas no, esos judíos esos judíos todos judíos todo era para mí judío pero cuando de repente comencé a leer y vi que estaban en Deuteronomio y los judíos todavía ni existían casi como nación había en Israel entonces me di cuenta que esto era para un pueblo era para un pueblo que Dios quería separar del resto un pueblo que quería hacer diferente un pueblo que quería que se distinga del resto entonces ahí comencé a entender y dije es verdad son cosas que Dios nos pide para que nos distingamos del resto pero también ¿saben qué? ¿para qué es? algunas las siento yo muy particularmente para probar mi lealtad porque algunas ¿sabes qué hermano? algunas son hasta medio vergonzosas hermano desde la óptica humana proeban mi lealtad no son fáciles y toca trabajar con eso no a cualquiera hermano mañana lo voy a ver vistiendo estas cosas o mañana lo veo como una quipada andando por allí o mañana ¿me entiendes? lo veo dejando de comer lo que Dios aquí dice que no coma ¿sí? no es fácil por lo tanto esto que le estoy hablando se lo estoy leyendo para que el Espíritu del Eterno Él es quien convence no yo yo no le voy a decir como le dijo a usted ni guardar el sábado ni guardar las fiestas ni le voy a decir que comer ni que no comer lo que sí yo hago es instruir instruir en lo que Dios anhela de nosotros como pueblo pero cada uno tiene un trabajo individual que hacer cada uno va a su ritmo ¿verdad? por eso le decía a mis hermanos cuando estábamos en casa hermanos a cada uno que recibimos en nuestro hogar hermanos en nuestra casa venían apaleados golpeados lacerados de todo hermanos venían en una condición moral personal etcétera pero hermanos llegaban por poco y llegaban arrastrando la casa ¿y qué era lo primero que el hombre común hacía? que no estaba instruido juzgar esa condición en la que llevaba un hermano de esa manera juzgarle por lo que por lo que había venido haciendo en el mundo ok pero ¿qué les decía yo? no hermanos no podemos juzgar porque aquí nosotros somos hermanos ¿para qué? para sanar para instruir para extender bondad ok y te digo algo hay hermanas y hermanos a los que les cuesta más a unos que a otros ¿verdad? hay unos a los que inclusive me van ganando unos que son mucho más dispuestos que yo para acomodarse a las normas del padre a mí me cuesta hermanos no es tan fácil para mí poderme acomodar a todas estas normas que Dios me da me cuesta hermanos poner algunas normas de estas en práctica porque es un proceso en el que yo tengo que desaprender una conducta una conducta religiosa que se me ha dado y comenzar a obedecer lo que Dios ahora me dice es difícil puesto que hemos estado acostumbrados a que un sistema religioso nos diga cómo hacer las cosas y ahora cuando yo me encuentro con que Dios me dice no, eso no ahora es así y ahora así ha sido pues así es ok y bien luego viene y toca la difamación de una mujer casada ok y miren interesante porque aquí le explicaba yo a mi esposa también hoy día sobre este tema porque a una difamación de una mujer casada se le pide que se le pague 100 ciclos de plata y por qué más adelante la difamación para una mujer en cambio recién casada se le piden 50 ciclos de plata a una se le piden 100 a otra se le piden 50 y no es casualidad ese número no es casualidad ok vamos a ver dice versículo 13 capítulo 22 si un hombre se casa y después de haber cohabitado con ella dice encuentra que la odia imagínense y la acusa y la difama diciendo me casé con esta mujer pero al cohabitar con ella sobre el tener intimidad me encontré que no habían señales de virginidad imagínense eso hermanos no era virgen la chica eso es lo que está diciendo me casé con ella y no la encontré virgen entonces dice los padres de la chica deberán tomar y presentar las evidencias de la virginidad de ella ante los ancianos de la ciudad en la corta si ven todo donde se resuelve en la corta acuérdense que a la entrada de la ciudad se sentaban los ancianos para resolver los casos del pueblo ok así se manejaba de esa manera se determinó en la ley de la Torah y aquí estamos hablando hermanos de que esta mujer esta doncella que se había casado con este señor con este caballero no tan caballero pues tiene intimidad la primera noche de bodas y resulta que dos o tres días después dice uh no la encontré virgen así que él la repudia está hablando de que la repudia a ella porque ella no la quiere por cualquier razón hermano que la intimidad no le pareció a él que tenía como expectativas ¿no? acuérdense que entendamos una cosa entendamos la cultura hermanos no es como aquí hoy hoy prácticamente a la mujer con la que te casas casi le conoces todo ¿sí? porque si se puso un traje de baño ya hermano todo está expuesto realmente casi todo ¿verdad? no da casi nada a la imaginación todo se todo más o menos se sobreentiende ¿ok? eso es lo que ocurre con la mujer occidental pero con la mujer de Medio Oriente no es así hermanos de hecho Afganistán ¿qué te revela hoy? ¿qué te revela una burka? no le conoces ni el color de los ojos ¿sí? peor el resto ni se te ocurra a ti por si acaso quitarle eso hermano y para que tú tengas una idea cómo se manejan las relaciones en Medio Oriente y estamos viendo en el mundo musulmán son una muestra un poco de eso una muestra tardía de esta cultura que era más extrema en ese tiempo aquí estamos viendo ya una mezcla un poco cultural con Occidente o sea ya hay una globalización del mundo pero aún así se mantienen los extremos pero hermanos en Antiguo Medio Oriente la mujer que se casaba acuérdense que por qué por qué Jacob no pudo determinar si era Lea o era Raquel con la que se estaba casando ¿por qué no se pudo dar cuenta? usted era pero qué tontería ¿cómo yo no voy a saber si tiene una hermana y otra? ¡ay claro! aquí en Occidente te darías cuenta porque en el acto del matrimonio pues obviamente la mujer tú ya la has conocido algún tiempo has salido con ella te has ido a la playa te has ido al cine te has ido a bañar y la conoces muy bien sabes como son sus ojos el color de su cabello y todo pero en Antiguo Medio Oriente no era así hermanos en Antiguo Medio Oriente la mujer se cubría absolutamente todo y solo la conocías en la noche de bodas al día siguiente cuando ya salía el sol ahí te dabas cuenta con quién te habías casado ¿ya? pero aquí estamos hablando de algo hermanos estamos hablando de una hija de Israel y Dios está cuidando la dignidad de la mujer y para Dios todas las mujeres israelitas independientemente de si tienen el cabello claro si tienen el cabello largo si lo tienen como estén para Dios toda mujer tiene derecho a una dignidad no importa lo físico para Dios si me entienden lo que quiero decir en todos los aspectos físicos que al hombre le podrían gustar dice Dios la que elegiste con esa te quedas ¿ok? claro que en Occidente como que de alguna manera tenemos ese cierto privilegio de conocer un poquito mejor a la mujer con la que nos vamos a casar ¿verdad? podemos como que verle un poco más si nos gusta o no nos gusta físicamente pero en este contexto cultural hermanos eso no era posible realmente la mujer no se la podía conocer tanto ¿sí? solo se la trataba de cierta forma en los ojos usted ve como la mujer la mujer de la mujer inclusive occidental que se va a estos mundos orientales tiene que cubrirse solamente se les ve los ojos ¿ok? usted no puede ver nada más usted no tiene ni idea hermano de que le toca partir de ello ¿ok? entonces aquí estamos ocurriendo que este hombre que le pidió a este padre que le permita casarse con su hija resulta que después de conocerla desnuda ¿y qué significa conocerla desnuda? ya conoció su desnudez significa que ya la conoció absolutamente y ahora él la puede describir entonces su dignidad su dignidad su su vamos a decir lo secreto lo íntimo de ella ahora podría ser revelado ¿verdad? entonces por eso es que la mujer cuidaba que solamente a una persona ella se revelaba en Antiguo Oriente ¿ya? y por eso era vamos a decir condenado que una mujer cometa adulterio porque al cometer adulterio realmente estaba revelándole a otra persona lo que iba a ser estrictamente solo conocido por su pareja ¿ok? así que en ese contexto dice aquí que el padre de la chicle declaró ante los ancianos entregué mi hija como esposa a este hombre pero ahora él la repudia mire la acusa falsamente alegando que mi hija ya no era virgen en el momento de casarse pero aquí está la prueba de la virginidad de mi hija entonces los padres las chicles pondrán su inocencia entre los ancianos de conformidad con la corte de la ciudad hermanos en el Antiguo Oriente hermanos resulta que el lugar donde se tenía intimidad era en una habitación en donde había un lecho y habían unas sábanas y también estaban las prendas en la no después del acto del acto de la intimidad la madre en la mañana de la novia de la esposa ya de este chico recogía las sábanas y las guardaba por un tiempo prudencial hasta que ella quedara embarazada eso era aproximadamente entre uno y dos meses entonces se guardaban estas prendas ¿por qué? porque precisamente ellas querían precautelar la honra de la casa del padre por eso se guardaban las prendas del lecho y no se lavaban se quedaban allí como muestra tanto el vestido como las sábanas quedaban como muestra de que esta niña como evidencia de que esta doncella había sido entregado había sido entregada pura en matrimonio ¿ok? que interesante eso ¿verdad? en ese tiempo eso es lo que está hablando aquí entonces por eso es que el padre dice la novia va a tomar las prendas el vestido y todo lo de la novia y se lo va a llevar a los jueces para decirle miren este de aquí es un mentiroso que está difamando mi casa está deshonrando a mi hija o sea está atentando contra la dignidad de nuestro de nuestro hogar por lo tanto este hombre tiene que ser juzgado por esa causa ahora ¿cuál va a ser la sanción para este? ¿cuál va a ser la sanción? los ancianos de aquella ciudad tomarán a ese hombre y lo flagelarán con 39 latigazos primero ¿sí? y además lo multarán con 100 ciclos de plata suma que deberá entregar al padre de la chica por haber difamado a una muchacha virtuosa de Israel además deberá mantenerla como esposa perdiéndole por mí el derecho a divorciarse de ella no se puede divorciar de ella ¿sí? qué interesante porque le está pidiendo 100 ciclos de plata ¿por qué 100? múltiplo ¿de cuánto es esto? de 50 ¿ok? ¿y qué significa 50? significa libertad pero en este caso también significa redención así que este señor está pagando 100 ciclos de plata ¿por qué? porque se tiene que redimir el honor del padre o sea el honor de la casa y el honor de la chica por eso se pagan 100 ciclos de plata porque aquí se han vulnerado el honor de dos personas el de la casa el honor del padre el honor de la casa y el honor de la niña el honor de la señorita entonces a él le toca pagar 100 ciclos de plata era una fortuna y se los tenía que dar a ella ¿verdad? y dice además dice que no se podía ya nunca considerar una posibilidad de divorcio entre ambos ya no había la posibilidad de repudiarla o sea él tenía que quedarse con ella y repimirla de por vida ¿ok? y luego ocurre más adelante ¿qué ocurre? dice si hay una violación contra una mujer soltera y le voy a me voy a pasar a 28 porque hay una conexión entre los dos y luego vamos al tema de una acusación si fuese verdadera el cambio para ver el tema de usted dice una violación en cambio ¿qué ocurre cuando hay una violación? versículo 28 el mismo capítulo 22 dice si un hombre dice encuentra a una chica virgen que aún no está que no está comprometida y la toma y se acuesta con ella y son descubiertos el hombre que se acostó con ella deberá pagarle al padre de la chica 50 shekels de plata y ella será su esposa y él pierde de por vida el derecho a divorciarse de ella por haberla humillado ¿cuánto paga? 50 ciclos de plata ¿por qué? porque aquí el único honor que está lastimándose es el honor de la chica puesto que no ha habido matrimonio acuérdense que aquí en cambio no hubo una boda ¿sí? aquí no hubo boda en violación pero en cambio acá si hubo boda entonces se implica que se sobreentiende que participó el padre de la novia en esa boda por lo tanto el padre la entregó y todo así que es el honor de él el que ha sido también vulnerado ¿verdad? por eso es que en cambio en violación solo se paga 50 shekels pero ¿por qué 50? porque 50 es un número de redención ¿verdad? por eso se utiliza 50 shekels de plata allí ¿ok? acuérdense que ¿qué ocurre cuando es 50? dice que ocurre un jubileo ¿jubileo qué significa? libertad de los esclavos ¿verdad? devolución de la tierra ¿sí? y anulación de todas las deudas en este caso ocurre una obligatoria redención de esta mujer de por vida la tenía que tomar como su esposa y nunca la podía dejar ¿sí? ahora luego quiero pasarme al 20 y dice ¿qué pasa si la acusación es verdadera en el caso de que la chica no haya sido virgen? y dice pero si la acusación fuese verdadera en el versículo 20 de que no se hallaron señales de virginidad de la chica sacarán a la chica a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la pedirán hasta provocar la muerte por haber cometido una acción avergonzante en Israel por haber cometido adulterio viviendo en casa de su padre debes eliminar el mal de ti de esa manera se eliminaba la maldad ¿ok? dice si un hombre sorprendido en cambio en el versículo 22 acostado con una mujer casada incluso a ambos el hombre que se acostó con la mujer como una mujer misma deben ser sentenciados a muerte así eliminar el mal de Israel versículo 22 hermano es el caso que tiene que ver con la mujer adúltera cuando le llevan a Yeshúa a la mujer adúltera pues tenía que haberse juzgado de acuerdo al versículo 22 tenían que haber llevado a los dos por eso decía hermano ahí la jurisprudencia obviamente no se podía aplicar puesto que Yeshúa no era juez no se la estaba llevando al Sanedrín tenían que haberle llevado al Sanedrín y tenían que haber llevado a dos personas para que se lleve un justo juicio a Carlos y tenía que haber obviamente a quien más tenían que haber llevado tenían que haber llevado al marido de esa muchacha porque él es el que tenía que acusar de que él había sido el perjudicado por ese acto indecente si una chica comprometida comete adulterio dice si una chica virgen está comprometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella deberán sacar a ambos al portal de aquella ciudad y deberán apedrarlos hasta provocarles la muerte si a la chica por no haber pedido socorro estando en plena ciudad y al hombre por haber deshonrado a la mujer de su prójimo de este modo y le dasle maletín se acuerda con José que dijo José acerca de su esposa María cuando ella le dijo que estaba embarazada él dijo que la iba a repudiar en secreto porque entonces sabía que se iba a aplicar al capítulo 22 versículo 23 y 24 si es que se hubiera descubierto el tema que viene a hacer el ángel el ángel viene a avisarle a José que María no está embarazada por un caso adulterio que se sienta tranquilo porque José era bueno sabía que si José hacía público este caso y la acusaba ante un tribunal en el Sanedín María iba a ser apedreada ¿verdad? ok pero él quiere precautelar la rabia de María por eso le decía hermanos yo en ocasiones anteriores cuán valioso fue que María haya aceptado ser la madre de Yeshua eso no fue un acto hermanos de cualquier cosa o sea en el tiempo antiguo aceptar ser la madre de Yeshua ser mejor dicho quedar embarazada estando ya comprometida en matrimonio era prácticamente aceptar ser apedreada era un suicidio y María dijo aquí estoy ojo ojo acaso María no sabía lo que iba a pasar claro que sabía lo que iba a pasar a lo que se estaba arriesgando por supuesto pero confió en lo que le dijo el ángel ella confió enteramente en que el ángel no iba a buscar un perjuicio para ella iba a venir el hijo del rey de reyes el hijo del señor de señores el hijo de Dios iba a venir entonces él se tenía que arreglar cómo iba a resolver ese tema porque total ella quedando embarazada estando comprometida con otro no iba a haber un real alboroto allí pero entendemos que Dios se encargó de resolver ese tema ok y bien luego habla de violación versículo 25 dice pero si en este despampado donde el hombre se encuentra a la chica comprometida y a la fuerza y se acuesta con ella solo el hombre deberá ser sentenciado a muerte y a la chica no se le hará nada pues ella no cometió ninguna transgresión punible con la buena de muerte o sea cuando era una violación en donde la chica no consintió el hecho y gritó pero nadie escuchó etcétera o sea ya quedaba exenta del delito ¿verdad? bueno habla luego del capítulo 23 y habla ya de relaciones prohibidas y creo que tengo tiempo de avanzar un poquito vamos a avanzar un poquito más capítulo 23 versículo 1 y dice que ningún hombre tome en matrimonio a una mujer de su padre esto de aquí hermanos se acuerda cuando Pablo dice yo ya juzgué la causa capítulo si no me equivoco creo que es 1 Corintios 5 ¿verdad? en donde dice que allí dice que había alguien que estaba viviendo con la mujer de su padre ¿se acuerdan? ¿por qué Pablo dice que a ese hombre lo expulsen de la congregación? si ya estamos viviendo en gracia y ya pues obviamente mientras hay amor no hay ningún problema ¿verdad? mientras no le hagan daño a nadie sería lo que estaríamos hoy utilizando como un criterio humano dentro de las congregaciones ¿verdad? ¿por qué Pablo está haciendo alusión al capítulo 23 versículo 1 de Deuteronomio y dice que al tal lo tienen que expulsar de la congregación para que no contamine la congregación cuando dice aquí para quitar el mal de ella ¿qué pasaba entonces? ¿qué pasaba si se dejaba esto allí? dicen que un poco de levadura leuda toda la masa ¿qué principio se está aplicando aquí? ¿qué es lo que entendía este gran sabio de Israel este erudito de la Torah llamado Pablo de Tarso? ¿qué sabía él? él sabía hermanos todas estas leyes y sabía obviamente por qué Dios mandaba a extirpar el adúltero mandaba a apedrear el adúltero el idólatra y el homicida ¿por qué los mandaba a apedrear? porque eran los que traían maldad ¿y sabe qué? traían la furia del eterno ese es el problema hermanos que nosotros entendemos cuando ocurre un acto de adulterio la furia del eterno se desata sobre esa casa o sobre ese pueblo o sobre esa congregación si en esa congregación hay un idólatra o hay un adúltero o hay un homicida hermanos alguien que cometió aborto le cometió cualquier tipo de inmoralidad grave de esa índole hermanos salga corriendo de allí si a usted le consta que en esa congregación hay alguien que ha hecho esto y el pastor no denuncia y no los expulsa de allí ¿sabe qué? ¿sabe usted? ¿sabe qué debería usted? coja a su familia y huya de ese lugar porque la furia del eterno se va a descargar sobre esa congregación puesto que se está permitiendo que un poco de levadura leude toda la masa y la furia del eterno se desate sobre ese lugar entiende hermano Dios está queriendo una congregación que sea pura sin mancha y sin arruga pero nosotros vemos que algunas congregaciones hermanos se han convertido en nido de serpientes se han convertido en nido de ratas hermanos en nido de buitres esos no son lugares aptos para congregarse hermanos en donde no se cuida lo moral en donde no prevalece la moralidad en donde se vamos a decir se le da licencia al creyente para actuar aún en contra de estos principios fundamentales de la convivencia entre hermanos hermanos si hay una congregación donde se tolera esto salga corriendo de allí hasta que se arregle eso pues no verdad no tiene que salir y huir y nunca más regresar pero mientras usted no vea que en estas congregaciones en donde se denuncia este tipo de delitos graves como el adulterio el homicidio y la idolatría si usted sabe que allí hermanos hay una una administración espiritual una administración religiosa que no está cuidando la santidad de este de este grupo usted no no hace nada allí porque la maldición caerá sobre ese lugar verdad más temprano que tarde entonces por eso está hablando aquí de las relaciones prohibidas prohibidas yo le pregunto si estábamos viviendo ya en gracia ¿por qué Pablo está haciendo alusión a esta ley a una congregación en Corinto? si solo está viviendo con la madrastra pues y total si se aman y si ya se arrepintieron y ahora ya son hermanitos los dos me río hermanos porque esos son los conceptos con los que nosotros vemos que se dirigen en muchas congregaciones hoy hermanos si pero Dios dice a través de sus apóstoles eso es un acto inmoral y tiene que ser repudiado completamente ¿verdad? no lo digo yo lo dicen los mismos apóstoles hermanos si que dicen que decía el primer concilio de Jerusalén por medio de Jacobo Santiago cuídate dice primero digámosle que se cuiden de qué de la idolatría ¿de qué más? de la sangre y del adulterio tres delitos graves hermanos y aquí estamos viendo precisamente que este es un delito grave porque está viviendo con la mujer de su papá y eso es un caso de adulterio ah no es que ya se divorciaron ya no tienen nada y ahora vivimos juntos acá eso son leyes humanas hermanos Dios está diciendo aquí no eso no se permite y al tal dice bótenlo de allí para que por último se salve pero vaya lejos vaya lejos con su mundicia ok eso es lo que está diciendo aquí dice que no contraiga matrimonio en la congregación de Hashem el que tenga los testículos magullados aplastados o amputados su miembro viril ¿verdad? que un masmer el hijo de una relación adultera o incestuosa un bastardo no contraiga matrimonio en la congregación de Hashem ni siquiera su décima generación podrá contraer matrimonio en la congregación de Hashem que los hombres mohavistas y monitas no se casen con mujeres israelitas ni siquiera su décima generación ya sabemos por qué 10 ¿verdad hermanos? podrán contraer matrimonio jamás dice eso es porque no fueron a recibirlos con pan y agua en el camino cuando salieron ustedes de Egipto y también porque les pagaron a Balaam hijo de Beor oriundo de Petor en Aram para que los maldijera ¿se acuerdan? por eso dice a los amoneos a los perdón mohavistas y amonitas que eran parientes de de Abraham por medio de parientes de Israel perdón por medio de Lot ¿ok? entonces ellos les está diciendo que se quedan afuera pero ojo cualquiera diría que fue por el caso de insectos no no es por insectos es por la razón que está acá por falta de bondad por no haberle extendido la mano a sus hermanos cuando estuvieron que dice en aprieto cuando necesitaban agua en el desierto cruzando no les dejaron por eso les dice a estos no los vas a dejar entrar acá a ellos no les permitas entrar aquí ¿ok? ¿ok? ahora dice aquí también bueno usted va a decir bueno hermano ¿y por cómo así dice ahí el versículo dice que no contraiga matrimonio en la congregación de Hashem el que tenga los testículos magullados aplastados apuntados ¿por qué dice no puede casarse? todos tenemos derecho a casarnos y tener una esposa ¿verdad? sí y no ¿cuál es el propósito del matrimonio? tener hijos tener familia tener familia hermanos por eso dice Dios hermanos al que es eunuco no le es permitido formar familia ¿para qué se va a casar con una mujer a la que no le va a dar hijo? no lo está diciendo por él lo está diciendo por la mujer que quiere ver descendencia el padre de la mujer de la niña quiere ver nietos quiere tener nietos por eso le prohíbe al hombre que tiene esta condición no casarse porque ¿cuál es el propósito del matrimonio? formar familia y si él no tiene miembro viril y no o tiene una condición que le impide ser padre dice pues ¿para qué se va a casar en esa condición? ese es el propósito porque legalmente acuérdense que el matrimonio no tiene que ver nada con el deleite sexual tiene que ver con la formación de una familia fundamentalmente ¿verdad? que como medio para conseguirlo Dios ha puesto el deleite ¿verdad? de la intimidad obviamente pues no pero no es ese propósito del matrimonio el propósito del matrimonio bíblico es formar una familia ¿ok? así que eso va explicando obviamente toda esta ley si se da cuenta Dios hermano no pone leyes por capricho no todo lo pone porque hay un propósito ¿verdad? hay una una función hay una misión dice el versículo 6 pero Hashem no quiso escuchar a Balaam Hashem transformó la maldición en bendición para ti pues Hashem te ama jamás procures su paz ni su bienestar durante toda tu vida sin embargo no aborrezcas al Edomita porque es pariente tuyo obviamente pues familia de Lot no aborrezcas al Egipcio pues extranjero fuiste también en Egipto en esa tierra los descendientes de ellos en la tercera generación podrán casarse en la congregación de Hashem ¿verdad? entonces bien creo mi familia que hemos llegado hasta ahí hay más que leer hay que mantener el campamento puro habla que no debemos prestar ausura déjenme ver si hay aquí algo interesante que quería bueno en el versículo 26 ¿se acuerdan que les hablé de Jesús? de Yeshua versículo 26 capítulo 23 dice cuando entres a trabajar en el trigal de tu prójimo podrás arrancar las espigas con tu mano pero no podrás cortar las espigas de tu prójimo con la hoz en Lucas 6 del 1 al 5 Yeshua arranca unas espigas hermanos en Shabbat y le reclaman a él en Shabbat por haber arrancado las espigas pero ¿por qué le están reclamando a él? tal vez por no haberse lavado las manos lo cual era una costumbre lógica y segundo porque él se encontraba en un campo cuando él tenía que estar en la ciudad no tenía que moverse y Jesús que le dice oye ¿qué es más importante? yo soy el señor de Shabbat ahí viene y toma relevancia no como sea mal entendido esto él dice hermanos que la vida está por encima el hambre ¿verdad? el cuidar el cuidar de la vida está por encima no del mandamiento sino que el mandamiento tiene que ser coherente con este principio porque las dos cosas no se oponen la una con la otra las costumbres alágicas o las costumbres rabínicas iban en contra de este principio el principio de preservar la vida por eso le dice Jesús oye ustedes serían capaces de dejar a su hijo metido en un pozo en Shabbat no van y no lo sacan claro que van y lo sacan entonces si lo están sacando en Shabbat ¿por qué a este yo no le puedo decir que camine y se vaya a su casa y coja ese lecho? ah no pero como ustedes habían dicho que nadie podía cargar nada en Shabbat entonces ahora este estaba cargando un lecho así que lo están culpando a esto lo quieren lo quieren a este a mí me quieren matar porque yo le hago cargar un lecho pero ¿qué más importante? que camine que diga anda o carga tu lecho eso era lo que los confrontaba y no sabían qué hacer con este con este señor hermano que les estaba ¿qué les estaba haciendo? les estaba revolviendo todas todo su juicio humano porque habían puesto leyes sobre leyes Dios había dictado una ley con un propósito resulta que Dios dicta el Shabbat ¿cuál es el propósito del Shabbat? fundamentalmente no era proclamar que Dios era el rey del universo fundamentalmente segundo ¿cuál era el propósito? darles un día de descanso pero ¿qué hicieron los judíos con el día de descanso? no lo convirtieron en un día de tortura lo convirtieron en un día de tortura cuando era un día de alegría un día de regocijo todo el mundo quería que llegue el Shabbat cuando recién se instauró el Shabbat pero en cambio ¿qué pasaba en el primer siglo con el Shabbat? la gente le tenía terror llegar al Shabbat porque saben que se tenían que encerrar en su casa no podían meter nada no podían sacar nada no podían coger nada no podían alzar nada no podían tener nada eran un sinnúmero de restricciones restricciones que atentaban hasta contra la vida entonces ¿qué viene a hacer Yeshua? les viene a decir más o menos ustedes imagínense en mis términos los que les hubiera dicho en ese tiempo con sus restricciones más importante es la vida y no estoy violentando el mandamiento ¿verdad? porque la ley me permite arrancar la espiga para comer pero ustedes no me van a decir que yo tengo primero que lavarme las manos y segundo no puedo caminar en el campo en mi vecino si tengo hambre yo no estoy viniendo a cosechar aquí para ir a vender entonces él está cumpliendo el mandamiento hermanos Yeshua jamás violentó un mandamiento y aunque Juan en el capítulo 5 dice que Jesús era perseguido porque había violentado el Shabbat entendamos de qué Shabbat de qué en qué contexto lo está diciendo hermanos no podemos coger todas las palabras escritas en el Nuevo Testamento de manera literal porque cometemos errores porque descalificaríamos a Yeshua como el Mesías por lo tanto cuando Juan hace esa afirmación está hablando en el contexto halágico los fariseos le acusaban a él de violentar el Shabbat pero ¿qué Shabbat? el Shabbat que los fariseos habían instituido como el Shabbat para ellos más no el Shabbat que el Padre había instruido al hombre para que descansen ese día y ese día sea un día de regocijo día de comer día de música día de alabanza día de disfrute ¿verdad? día de compartir entre vecinos porque era un día en el que se reposaba hermanos pero era un día también en el que se alababa al Padre se iba a la congregación ¿verdad? pero resulta que ¿qué pasaba con ellos? ¿por qué les dice Yeshua? hay de ustedes hermanos que ¿dónde les viene? hay de ustedes donde les viene el Mesías en Shabbat hay de ustedes donde les viene el Mesías en Shabbat o les viene en invierno ¿por qué? porque bajo sus reglas ustedes no se pueden poner no se pueden mover no se pueden mover ni un kilómetro no pueden moverse más de una milla hay donde les llega el Mesías en Shabbat vamos a ver para dónde van a ir porque de acuerdo a sus normas ustedes no se pueden mover pero ¿qué dice en cambio el Eterno? huyan a los montes no regresen a ver atrás corran ¿cuál es la instrucción que da el Padre? corran pero ¿qué dicen en cambio los judíos por medio de sus instrucciones rabínicas? no se pueden mover desde un kilómetro o sea hermanos que cuando venga el momento del gran apuro y donde cae el Shabbat para desgracia ¿qué va a pasar con toda esta gente? guardando el Shabbat de acuerdo a esa cultura obviamente no se van a poder mover y van a ser tomados como presa fácil en ese tiempo hermanos eso es lo que está diciendo el Mesías en este contexto así que bueno habla también en el capítulo 24 hermanos del divorcio y la segunda nub y esto es importante que lo leamos porque en algunas congregaciones hermanos en algunas iglesias inclusive no dejan casar a la persona si Yeshua está diciendo que se pueden casar de nuevo porque una iglesia no lo permite si la causa es el adulterio hermanos él tiene derecho a unas segundas nupcias ¿verdad? si la causa es adulterio el adultero no se puede volver a casar pero el que ha sido víctima de adulterio tiene derecho a un segundo matrimonio eso lo dice Yeshua por lo tanto eso tira a la basura la postura de una gran iglesia que no le permite a los divorciados volverse a casar a sabiendas de que uno y muchos de estos casos fueron producto de adulterio ¿ok? es correcto que el adultero no tiene derecho a casarse ¿ok? o el adultero no tienen derecho a casarse de acuerdo a la ley pero si el que se le prohíbe casarse es el que fue víctima del adulterio y que denunció este adulterio y su divorcio fue producto de un adulterio entonces el tiene derecho a casarse lo dice la ley por lo tanto hermanos tienen que realizar estas costumbres alágicas modernas religiosas que prohíben a los hermanos casarse a sabiendas de que este matrimonio se rompió producto de un caso adulterio ¿verdad? entonces dice si un hombre se casa convive con su esposa y después deja de agradarle por haber encontrado en ella una actitud inmoral le escribirá un acta de divorcio se le entregará en su mano y la despedirá de su casa después de haber abandonado su casa ella podrá casarse nuevamente con otro hombre pero si también el segundo marido la rechaza y en consecuencia escribe y le entrega en su mano un acta de divorcio y la despide de su casa y si hubiese fallecido su segundo esposo su primer esposo que la había divorciado no podrá volver a casarse con ella queda prohibido para ella bueno esto también tiene que ver un poco con nuestra condición como creyentes hermano acuérdense que nosotros tenemos que nacer de nuevo tenemos que morir volver a nacer ¿por qué? porque hay una ley que impide que nosotros tengamos nuevamente a la misma persona como esposo acuérdense que nuestro primer esposo es el padre ¿sí? legalmente bíblicamente entonces cuando hay un acto de adulterio y Dios da carta de divorcio la persona se va ya no puede regresar al padre entonces ¿qué tiene que pasar con esta persona? tiene que morir nacer de nuevo para eso es que tiene que nacer de nuevo porque legalmente Dios no puede recibir a la misma persona ¿por qué muere Yeshua? también por la misma razón el esposo tiene que morir para que esta persona quede libre y pueda volver a casarse solo le doy ahí un pequeño detalle no estoy hablando demasiado de esto porque ya lo he hablado en otras en otras charlas antes así que este es un tema que podemos profundizar un poco más después pero vamos a dejarlo hasta ahí ¿verdad? eso tiene mucho que ver hermano con el tema de nuestra relación como creyentes con el eterno ¿verdad? luego dicen diversas normas de convivencia no se debe tomar como prenda la piedra superior o inferior del molino porque es tomar la prenda de la vida misma claro ¿cómo te vas a llevar hermano la prenda con la que cómo vas a tomar en prenda hermano imagínate que viene un hermano y te dice hermano préstame algo primero no puedes prestar interés segundo si eres taxista no le vas a quitar el taxi hermano si es costurero entonces le vas a llevar la máquina de coser es la herramienta con la que ella trabaja la herramienta con la que él trabaja te está diciendo no puedes tomar aquello que le es útil para él para producir eso es un mandato bíblico ¿ok? no puedes pedir en prenda aquello que él usa para producir ¿ok? entonces dice si un hombre rapta a uno de sus hermanos israelitas lo esclaviza y luego lo vende al ser descubierto debe ser condenado a muerte de ese modo en homenaje el mal de ti ¿bien? este es el caso de Hasatán capítulo 24 reciclo 7 si un hombre rapta a uno de sus hermanos israelitas lo esclaviza y luego lo vende al ser descubierto el ser condenado a muerte de este modo es toda la ley que se aplicará sobre él la ley de Sará también ten cuidado en cuanto a la afección de Sará ten sumo cuidado en proceder tal cual te indiquen los sacerdotes descendientes de Levi sean cuidadosos en cumplir tal cual les ordené recuerda que Shento Elohim lo hizo a Miriam en el camino hermanos tengan cuidado con el chisme eso es lo que les quiero decir por eso quería llegar a ese porque es el que más nos gusta bueno hemos llegado a la conclusión mi suena se ríe porque sabe que arco chismoso es este mundo hermanos que increíble como la gente quiere vivir la vida ajena opinando sobre la vida sin conocerla y aunque la conozcan dice la Biblia que no se puede hablar ok acerca de los demás a menos de que él esté presente para que pueda presentar sus argumentos y siempre y cuando dice los que estén allí sean personas competentes para escuchar ese caso ok que interesante mi querida familia porque hemos llegado al final ya llegamos al final ya mis hijos están deseosos de meterle mano a la a la comida el fideos a quien le gusta el fideos a quien le gusta el fideos a Matilde bueno querida familia les agradezco muchísimo por haberme acompañado esta noche realmente ha sido una jornada extensa definitivamente ha sido una jornada bien larga pero era era importante que que la revisemos en esa extensión ahí todavía queda pues ahí un par de capítulos que estudiar yo les ofrezco a ustedes la si Dios permite el próximo año ya leemos eso al final y podemos ir aprendiendo un poquito más interesante porque hemos creo yo resuelto algunas inquietudes en el testamento aún hemos tocado apocalipsis y vamos aprendiendo cada día un poquito más verdad quiero darles entonces a ustedes mi querida familia la bendición para que podamos ir todos en paz con la paz del Señor y dice números 6 versículos 24 27 mi querida familia estamos todos me falta alguien aquí ¿dónde está Dieguito? Diego 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 ven corre apúrate aquí venga venga rápido ok ahí vamos a estar todos tengo invitados hoy de aquí una hermosísima sobrina ahí la ven milenita y pues ahora sí al talibán de la casa aparece allí ahí está mi querida familia Enrique yo no sé dónde me salió musulmán este joven pero bueno igual a todas hay que aceptar a la familia me imagino cómo será comprarle hojas de afeitar a mi sobrino como los vaqueros antes ok bueno entonces números 24 perdón números 6 versículos 24 27 la bendición para todos ustedes mi querida familia y para todos aquellos que nos acompañan esta noche ¿sí? que Yahweh los bendiga y los preserve que Yahweh ilumine su rostro hacia ustedes y les otorgue gracia que Yahweh eleve su rostro hacia ustedes y ponga paz en ustedes y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré dice el eterno el Dios de Israel el amo del universo quien proclamamos en este día que es el Señor de señores Rey de reyes y que su hijo esperamos con toda convicción con toda fe de que pronto estará con nosotros llevándonos a habitar con él en donde quiera que él esté gracias le doy mi querida familia de todo corazón por habernos acompañado hoy pues tengo que cerrar pronto porque mi suena se va a comer la mejor presa ustedes saben cómo es esto así que bien gracias mi querida familia por acompañarnos en esta noche ya estamos cerca hermanos ya estamos cerca de las festividades de otoño estamos a escasos días de de conmemorar ya John Perúa John Kipur y la fiesta de Tabernáculo ya estamos Rocha Saná John Perúa ya se tiene que llevar a cabo estas conmemoraciones y bueno vamos a vamos a explicar un poco de eso en la medida en que nos acerquemos a esas fechas también verdad quiero también hoy día felicitar a mi hijo mayor hoy tenemos aquí a este joven que ya cumple 20 años y yo cada día y yo cada día me veo más joven ya puede tomar tus decisiones ya tiene que aportar un shekel ¿verdad? o medio ¿cuándo te queda? medio medio shekel ya tiene que aportar medio shekel hermano y ya responde por sus actos ¿verdad? ajá ya a mí ya no me tiene que andar pidiendo cuentas ¿sí o no? ajá 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 bueno ya por su cuenta bueno pues gracias querida familia de todo corazón por acompañarnos y espero hayamos disfrutado esta noche y pues Shabbat Shalom familia que el Señor los protege nos bendiga y nos vemos si Dios nos permite en esta semana el próximo Shabbat bye bye Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom